Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están todos? ¿Cómo están? Estamos esperando a que se ingresen un poquito más de personas. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana y yo básicamente lo que voy a hacer es presentarles a su ponente. Hoy le toca a Andrés, va a platicar del patrimonio justamente de la humanidad. Esta tercera parte ya hemos platicado del centro de México, del norte de México, y en esta ocasión nos vamos a ir hacia la parte de sureste, a Veracruz, a Campeche, a Yucatán, a Quintana Roo, Tabasco. Entonces vamos a recorrer ahora esta parte de manera virtual para ir eligiendo a ver qué lugar nos vamos a ir la próxima, ya que podamos viajar más tiempo y estar ahora sí que disfrutando de México, ya que se permita ir en grupos. Veo muchas personas nuevas. Gracias por conectarse, chicos. Platíquenme un poquito de dónde vienen, de dónde son todos los que se están conectando. Escríbanos en el chat si gustan o si quieren activar su micrófono. Bueno, nosotros, México a pie es una empresa de guía de turistas. Nos dedicamos a hacer recorridos por la Ciudad de México, por zonas aledañas a la Ciudad de México. La verdad es que nos gusta mucho platicar, contarles de nuestra cultura. Pero obviamente sabemos que con todos estos cambios tuvimos que seguir haciendo nuestro trabajo de manera ahora virtual para poder seguir llegando a ustedes de una manera muy diferente. Saludos desde Yucatán. Hola, mucho gusto. Entonces, creo que tú vas a conocer varios de los lugares que hoy nos vamos a ir a recorrer. Valeria es de la Ciudad de México. Qué bueno que estás por primera vez. Ojalá te guste. Tenemos temas muy variados. Hacemos, hemos hablado de iconografía religiosa. Hemos hablado del inframundo prehispánico, de acuerdo a la visión náhuatl. Hemos hablado muchísimo de prehispánico, muchísimo de la época novohispana. Y hola, Fátima desde Guerrero y Lisa desde Alemania. Pero muy buenas noches, ¿verdad? Ya es bastante tardecito allá en Alemania. Qué bueno que te conectas. Y qué bueno que tomaste uno de nuestros tours. Qué bueno que nos hiciste todavía. Entonces, vas a ver que vas a disfrutar mucho esta parte del sureste. Para que cuando vengas en una de esas, también México a pie ya anda por esos rumbos. Y te vienes con nosotros a conocer todas estas zonas arqueológicas. Hemos, tenemos varias pláticas pendientes. Al final, les voy a platicar las nuevas pláticas que vamos a tener. Diferentes temas, como les comento. Virginia de Cuernavaca, mucho gusto. Licenciatura en Turismo, ok. Entonces, esto te va a caer muy bien. Como leen, es la tercera parte. Ya tuvimos otras dos pláticas bastante extensas porque el tema lo da. A pesar de que es algo, es como para darnos cuenta de qué lugares es que la UNESCO ha seleccionado. Han sido temas muy largos. Entonces, si ustedes quieren ver las otras pláticas que tuvimos sobre UNESCO, los invito a que vayan a nuestro canal de YouTube. Ahí tenemos las pláticas y algunas de las anteriores que hemos estado dando alrededor del tiempo. Bueno, chicos, una de las cosas importantes al nosotros estar parados como dando tours es que estas pláticas son de acceso totalmente libre, como lo pueden ver. Pero si alguno de ustedes nos quiere apoyar con un donativo, con cualquier cooperación económica, se las agradecemos mucho. El equipo de México a pie se los agradecerá mucho. Pero si no, con que lo disfruten, lo compartan y aprendan sobre todo y que no se aburran. En estas pláticas tenemos solamente una regla súper, súper importante y es que participen, pregunten, si les surge una duda. Por ejemplo, en esta plática, desde cómo llegar al lugar y que no les quedó bien claro, Andrés se los puede explicar, que es quien va a estar dando la plática. O, por ejemplo, no sé, cualquier duda que tengan ya las iremos resolviendo o se las hacemos más grande, cualquiera de las dos, pero haremos todo el intento. Pero pueden activar su micrófono si es que quieren participar o pueden escribirnos en el chat. Andrés los va a estar leyendo al momento y va a tratar de contestarles, ¿no? Sí, Lisa dice que son las 12 de la noche, entonces no es tan tarde, está bien. Vamos a tratar de hacerlo ligero para que no te nos canse, sobre todo por la madrugada. Pero la ventaja es que es mañana, es domingo y te puedes despertar hasta muy tarde. Y, bueno, chicos, yo ahorita voy a apagar ya mi micrófono y mi video. Les pido de favor que si en algún momento veo que su micrófono se activa, pero no van a participar, se los voy a apagar para que no cause este ruido externo. No lo tomen a mal, chicos. Si van a preguntar algo, por supuesto que lo pueden activar para ir haciendo esta parte interactiva. Bueno, sin más, los dejo con Andrés. Andrés hoy les va a platicar de este tema muy interesante. ¿Ok, chicos? Nos vemos al ratito. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta nueva semana de Pláticas a Distancia. Como bien les dijo Ana, hemos estado platicando, trabajando durante las últimas casi 40 semanas, casi ya 7, 8 meses trabajando a distancia, buscando siempre tener temas diferentes, temas distintos, pero siempre buscando mostrar el patrimonio cultural de México. Eso es lo que nos apasiona y eso es lo que nos interesa. Así que en estas pláticas lo que decidimos fue tratar de buscar diferentes maneras de mostrar ese patrimonio, no solo de la Ciudad de México, que es donde su servidor vive, donde yo vivo, sino de todo el país. Y lo pensamos, bueno, ¿cómo lo podemos categorizar? Podemos visitar pueblos mágicos o podemos visitar por regiones, por ecosistemas, pero una manera muy fácil de poder accesar a este patrimonio fue por medio del patrimonio que la UNESCO ha nombrado en México. Como bien les platicó, ya hemos platicado algunas, les platicó Ana, ya hemos comentado algunas de los sitios y el día de hoy esperamos poder terminar con broche de oro, poder cerrar con broche de oro, mostrándoles este patrimonio que México tiene. Como les comentó Ana, si en algún momento tienen alguna duda, por favor escríbanmela en el chat, yo estaré tratando de leerlo en algún momento. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, a lo mejor muchos de ustedes conocen los lugares a los que vamos a visitar hoy y tienen alguna anécdota, alguna memoria, o si tienen la intención de viajar, esa es la idea que tenemos, que ustedes puedan compartir con nosotros sus sentimientos. Así que por favor, está abierto para ustedes este canal. Bueno, si no les importa, vamos a comenzar. Y las pláticas, las pláticas anteriores, pues las comencé siempre así, hablando un poco de México. México es un país enorme, territorialmente es muy grande, son casi dos millones de kilómetros cuadrados. En territorio somos el país número 14 a nivel mundial. Tenemos una población estimada en el último censo de un poquito más de 126 millones de habitantes y es uno de los países en el top 5 más megadiversos, es decir, que hay muchísimas especies de flora y de fauna. Esto hace al país, además de su división política, sabemos, tenemos 32 estados diferentes, incluyendo la Ciudad de México, en la que el idioma central, por supuesto, es el español, aunque no es el idioma oficial, en nuestra Constitución no está como idioma oficial, pero además de eso tenemos 68 idiomas indígenas que aún se hablan, en mayor o en menor medida. Por ejemplo, el idioma náhuatl, en el centro, todavía lo hablan millones de personas, o el idioma maya, el maya yucateco, en Yucatán todavía lo hablan casi un millón de personas, pero hay algunas lenguas que están en el punto muy cercano a la extinción que un grupo muy pequeño de personas están hablando. Eso hace que México sea un país increíblemente cultural, diverso, y que tenga muchísimo para ofrecer al mundo. Esta diversidad hace que la UNESCO haya nombrado, por supuesto con el trabajo de las comunidades, el trabajo del gobierno en su momento, haya nombrado a México o haya nombrado 35 sitios que son patrimonio cultural en México. Somos el país que más tiene en América y el séptimo a nivel mundial. Esto es hasta el último ciclo. La UNESCO se junta en un gran congreso y hacen estas elecciones de diferentes sitios patrimonio alrededor del mundo y México al momento tiene 35. Son poquitos los países que tienen más de estos patrimonios. Además de los sitios patrimonio, bueno, México se dividen en 27 sitios culturales, seis sitios naturales y dos mixtos, es decir, que son culturales y naturales a la vez. Hoy veremos uno de ellos. Y además, o sea, si todo esto no fuera suficiente, además tenemos 11 nombramientos del patrimonio cultural inmaterial. Hoy veremos así muy de pasada algunos de ellos, simplemente muy, muy de pasada, pero la música de mariachi, la charrería, festividades como la de los parachicos en Chiapas, o la comida, la gastronomía mexicana, todos estos forman parte de este patrimonio cultural inmaterial que México le da al mundo. Bueno, estos 35 sitios patrimonio se dividen en los estados que en la pantalla ven en color naranja. En la parte 1 y la parte 2 que ya platicamos, hablamos del centro, en la parte 1, en la parte 2 hablamos del norte y hoy nos vamos a dedicar a la parte del surest, hablando de 8 patrimonios, 8 sitios patrimonio de la humanidad. Si gustan, como bien les dijo Ana, en YouTube están las partes anteriores, en el listado, en el listado, en la caja de descripción del canal, del video, están los seleccionados por sitio, para que si les interesa un sitio en específico, lo puedan revisar, no tengan que, bueno, si quieren ver todo el video, muchísimas gracias, pero para que puedan ir revisando lugar por lugar, y puedan darse una idea general de estos sitios que ya realizamos con anterioridad. A ver, entonces, si no tienen inconveniente, les pregunto, ¿están listos? ¿Están listos para comenzar y poder ver el patrimonio cultural de México? De nuevo, si tienen alguna pregunta, algún comentario, en el chat está abierto para que todos puedan revisarlo. Vamos a comenzar con el primero, ya después de esta introducción. El primer estado que vamos a revisar, es Veracruz, de Ignacio de la Llave. Ese es el nombre oficial, de este estado. Veracruz tiene dos sitios, patrimonio de la humanidad. Su capital es Jalapa de Enríquez, desde 1824. Y Veracruz, la cuatro veces heroica ciudad de Veracruz, es la ciudad más antigua, la ciudad europea, o fundada por europeos, más antigua de Norteamérica. Fue fundada en 1519, por el personaje que tenemos a la izquierda, que es Hernán Cortés. Y el personaje que tenemos a la derecha, la estatua que tenemos a la derecha, es Ignacio de la Llave, que fue un general y gobernador que luchó, que peleó durante la intervención norteamericana, la primera intervención francesa, además contra Santana, y varias actividades de guerra que tuvo. Entonces, a nombre de él, está el estado de Veracruz. Me parece importante poder conocerlo, porque muchas veces leemos Veracruz, Ignacio de la Llave, pero no sabemos por qué se llama así. El primer sitio que vamos a revisar en Veracruz es la ciudad prehispánica del Tajín. Esta fue nombrada en 1992. ¿Alguno de ustedes ha visitado el Tajín alguna vez? A mí el Tajín me parece una ciudad increíble, muy cerrada en la maleza, en la jungla que tiene, y con muchísimo por descubrir. Ahorita, bueno, conforme vayamos platicando, les iré comentando algunos detalles, pero sí es bien importante comentarles que a mí, desde mi punto de vista, es muy importante que si vamos a un sitio, para realmente conocerlo, puedan ustedes conectarse, contratar un guía local, un guía de turista certificado local, para que nos pueda explicar qué es lo que estamos viendo. No es lo mismo conocer la ciudad sin ningún... Bueno, ver los increíbles templos que hay, causa muchísima admiración, pero poder entender por qué lo construyeron, y cuándo fue importante, y quién vivió allí, y cuándo vivieron ahí. Cuando yo fui, ven, fue en verano, así que no había neblina, había muchísimo calor cuando yo fui. Pero le digo que tú, bueno, leí que tú eras de Yucatán, o vives en Yucatán, así que el calor ese, no te hace ni los mandados, seguramente. Bueno, el primer punto que normalmente trato de poner, es cómo llegar, dónde está ubicado geográficamente. Aquí tenemos en el mapa tres puntos, el de la extrema izquierda, es la Ciudad de México. El Tajín está en la parte norte del estado de Veracruz. Llegando desde la Ciudad de México, para que nos demos una idea de la distancia, son alrededor de 280 kilómetros, y se tarda uno en llegar unas tres horas, con las actualizaciones de las autopistas que hicieron para llegar hacia Poza Rica. Son tres horas, está relativamente cerca. Uno puede llegar desde la Ciudad de México en un viaje de un día, o muchas veces lo más conveniente es ir, quedarse en la región, quedarse ya sea en el poblado de Papantla, o quedarse en Poza Rica, o en algún punto cercano, y poder entonces, ahora sí, explorar con más calma el Tajín. La otra forma de llegar, o otra de las formas, no es la única, por supuesto, es desde la ciudad de Veracruz, el puerto de Veracruz, que está a tres horas de camino, básicamente es la misma distancia en tiempo, pero un poquito menos el kilometraje. El Tajín, la zona arqueológica del Tajín, su nombre proviene del Totonaca, son los Totonacas, la región de, bueno, quienes vivían ahí, el nombre que se conoce, la traducción es el trueno, es la ciudad del trueno, puede ser relacionada con el dios del trueno, alguna traducción así, y si me permiten, así lo dejo ahorita, porque en los siguientes, les voy a explicar por qué les digo, no es que se diga así, sino es el nombre con el que se le conoce actualmente. Este lugar estuvo habitado, de manera un poquito más constante, entre el año 300 después de Cristo, hasta el año 1200, hubo presencia en este lugar, aunque el auge, el mayor crecimiento de la ciudad, se da del 700 al 900. Esto es importante, porque en el centro de México, tenemos otra zona arqueológica, que también es patrimonio, que ya platicamos de allá, Teotihuacán. Teotihuacán, su caída se da alrededor del año 650 a 700, más o menos. Quedémonos con esa idea ahí, en un segundo. Pero la ciudad, o las ruinas, la zona arqueológica, es redescubierta hasta 1785, por un personaje que se llama Diego Ruiz. Él estaba en la selva, buscando sembradíos de tabaco ilegales, y de casualidad llega a este punto, llega a la ciudad del Tajín, hace sus escritos, la reporta, por llamarlo de alguna manera, a las autoridades, y desde entonces se conoce. Esta fotografía que les presento a mano derecha es tomada en 1913. ¿Cómo se veía en 1913 este lugar? Esta ciudad, la ciudad del Tajín, tiene dos características muy importantes. Tiene un trazo clásico de ciudad mesoamericana, con templos en el centro, y que van creciendo alrededor las ciudades. Tiene influencia de esta ciudad, de Teotihuacán, que como les comento, cayó en el 650, y también tiene influencia, se notan influencias, de los mayas. Muchas veces, bueno, y conforme vamos estudiando un poquito más, nos damos cuenta que así es, pero muchas veces antes nos hablan de culturas como si fueran entes separados alrededor del tiempo, pero no nos ponemos a pensar que antes, pues no había fronteras como las teníamos ahora, y entonces los mayas, en este caso, tenían comercio con estas ciudades. Teotihuacán, en el centro, tenía comercio con estas ciudades. Se conocían entre sí, y había este intercambio de mercancías, pero también de ideas, que eso es muy importante. El Tajín, se puede ver la influencia de Teotihuacán primero, por ejemplo, en este templo. Este templo se le conoce como el Templo Azul, y tiene, no igual, quiero aclararlo, no igual, pero tiene las características que se notan en el centro de México. Taluz, tablero. ¿Qué es el taluz y el tablero? Es precisamente este, en términos coloquiales, esta escalera que se tiene en los templos, en la forma de construir los templos. A esto se le conoce como taluz, que es la parte un poquito inclinada, y es la parte, es que cómo me veo para que sea, el tablero es la parte vertical, y la parte inclinada es el taluz. Es este tipo de construcción que se va dando. Por supuesto, van modificando las ideas, porque son otras ciudades, son otras personas las quienes están construyendo, pero aquí se nota esa influencia que se tiene del centro de México. Además de con los mayas, se nota, y en el centro, aquí no sé si notan el cursor, se nota el color azul de la pintura. Este color azul es totalmente clásico, o es muy utilizado en la zona maya. Es decir, tenían esa influencia, no solo aquí, tenían esa influencia, tenían ese negocio, digámoslo así, con los mayas. Además, se tiene en la zona arqueológica, el llamado edificio B, que es un palacio de dos pisos. Esto es único en Mesoamérica, un edificio que tenía, llamámoslo así, planta baja y planta alta. Planta baja y planta alta. Es único en Mesoamérica, fuera de la zona maya. O sea, esto se ve, y hoy lo vamos a ver, se ve en repetidas ocasiones en diferentes ciudades, en la zona maya, en la zona del sur. Pero un edificio de estas características, es el único que hay, fuera de la zona maya. Eso es realmente muy significativo. Dentro de los templos, en algunos de ellos, se encuentran, por supuesto, pinturas murales, con el color característico, como les comento, de los mayas, el color azul, el color azul añil, que es de donde viene este color. Pero también en algunos otros lados, al exterior, o sea, no solamente el azul, se nota el color rojo, que el color rojo no es necesariamente característico, o decir, exclusivo, del centro de México. El color rojo era un color más fácil de adquirir, más fácil de encontrar en la naturaleza, y la gran mayoría, si no es por decir todas las culturas mesoamericanas, tenían estas cubiertas, tenían estas pastas en los edificios, para, bueno, se llama estuco, estos colores, o estas plastas, para poder pintarlas. Aquí es donde se ve esta característica o combinación del tipo de colores. En Tajín, una de las características más importantes, y por lo que es una ciudad importante mesoamericana, es el lugar en donde se han encontrado más canchas de juego de pelota. En la imagen vemos este, es como una barda de un templo, que se le conoce como la gran greca, o el gran coluiki, perdonen mi náhuatl, en este caso, o incluso al rato, perdonen mi maya, no hablo, ninguno de los dos quisiera, quisiera poder hacerlo, pero dentro de este templo, que tiene estas grecas, precisamente de ahí el nombre, se encontraron un montón de canchas de juego de pelota. Una de las más importantes de estas canchas de juego de pelota, es esta, la que se conoce como la cancha sur. Aquí en las paredes de la cancha, se puede ver que tiene grabados, el juego de pelota, que también ya platicamos en alguna plática anterior, nuestro amigo Arturo nos hizo a favor de explicarnos juegos y deportes autóctonos, y platicó de manera un poco más exacta de lo que significa, cómo se juega el juego de pelota, pero posiblemente en esta ciudad, en la ciudad de Tajín, es de donde viene la creencia que los jugadores de pelota eran sacrificados. Y digo creencia porque aún los arqueólogos siguen estudiando todo eso, y eso es la parte más emocionante que tenemos hoy día. Nosotros como guías, ellos como arqueólogos, el público en general, estamos conociendo cada vez más acerca de las culturas mesoamericanas. En la pantalla pueden ver aquí donde está el cursor, está una persona sentada, bueno, la tienen al suelo, agarrada de los brazos, y hay otra persona, un sacerdote posiblemente, por el tipo de tocado que tiene, con un cuchillo, precisamente haciendo este sacrificio. Entonces, en este lugar es donde se tiene un montón de información acerca de esto. El detalle es que no se puede saber si eran los ganadores, lo siguen estudiando, si eran los que ganaban, o si eran los que perdían, o quién era la persona que se sacrificaba. Decir, son estos, o son estos, sería un error, porque no hay nada todavía aún, que esté documentado al respecto. Como les digo, sigan estudiando, y eso es lo más emocionante del trabajo como arqueólogos el día de hoy. Todos estos juegos de pelota, incluso el Tajín tiene muchísimos pretograbados, es decir, piedras grabadas, no solamente son los paneles, sino se tiene en las esquinas, y todo esto da muchísima información. Igual, ya lo veremos con las ciudades que vamos a ir visitando un poquito más adelante, qué tanta información vamos recopilando, y poder conocer acerca de la vida diaria, acerca de la vida religiosa, acerca de un montón de cosas que van dándole color a lo que es una cultura mesoamericana. La ciudad de Tajín, como les digo, es una de las zonas arqueológicas más importantes, y que fue nombrada, como ya les comenté, en 1992, como patrimonio mundial. ¿Cómo vamos? ¿Quién la ha visitado además de ver esta ciudad? A mí me parece uno de los lugares más bonitos, que además, alrededor del área, o sea, fuera de la zona arqueológica, hay muchísimas haciendas de vainilla, que se pueden visitar, algunas de ellas, es el pueblo de Papantla, donde se dice, son originarios los, el ritual del volador, de los voladores de Papantla, que también es patrimonio, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Así que, si alguien decide, decidimos ir al norte de Veracruz, podríamos tener realmente una experiencia maravillosa desde ahí. Desde niño lo conoces, Adán, o sea, si fuiste cuando era niño, ¿te acuerdas de algo? Muchas veces cuando uno es niño, se queda impresionado por el tamaño, y tu imaginación comienza a volar acerca de estos lugares, porque, ¿qué es lo que hacían? ¿Cómo vivían? ¿Cómo se relacionaban? Realmente es algo muy interesante, cuando puedes encontrar ese punto en la historia, que te apasiona de verdad. Bueno, sigamos. El segundo punto a visitar es la zona de monumentos históricos de Tlacotalpan. A ver, déjenme leer el chat, porque si no se me van a pasar luego los mensajes, nos hacemos bolas, y creo que el chiste es poder compartir. Sí, podía subirte a los edificios, ahora está prohibido. Sí, bueno, en Tajín yo cuando fui la última vez, creo que ya no se podía, yo creo que acababan de hacer justo el cambio, que ya no se puede, y me parece correcto que no se puedan subir a algunos de los templos, porque de esa manera se puede proteger tanto el patrimonio, se puede proteger el templo como tal, y también a los visitantes, porque hay muchos visitantes que son temerarios, por llamarlo de alguna manera, y andan donde no deben de estar caminando. La ballinilla original es riquísima, y la leyenda de la misma está hermosa. Échenle un ojito si pueden. Sí, de verdad que conocer todo este tipo de leyendas es realmente muy enriquecedor. Ayer, no ayer, perdón, la semana pasada platicamos acerca del pulque, y nuestro amigo Isaac nos platicó algunas de las leyendas que están relacionadas precisamente al pulque, y realmente la forma, además de que te la platiquen, debe de ser muy amena para que realmente la puedas sentir. La verdad es que hay muchísimas cosas que podemos estar haciendo, podemos estar investigando, o podemos estar conociendo poco a poco. Bueno, Tlacotalpan. Este es un, una zona de monumentos, es el pueblo completo, el que fue seleccionado como sitio patrimonio de la humanidad en 1998. Igual que la anterior, comencemos por cómo llegar y dónde estar. Para darnos una idea de la referencia desde la Ciudad de México, que es el punto amarillo que tenemos a la izquierda, desde la Ciudad de México, son alrededor de cinco horas de autopista, casi 500 kilómetros, simplemente como para tenerlo de referencia. Veracruz de la Ciudad de México está a más o menos 400 kilómetros. Y muchas veces podría yo recomendar que la mejor forma de visitar esta área de Veracruz es llegar precisamente a la ciudad del puerto, y de ahí poder visitar, por ejemplo, el poblado de Alvarado, y después ir a Tlacotalpan, que es patrimonio. Desde el puerto de Veracruz, es una hora y media de camino, son alrededor de 100 kilómetros, entonces realmente no está cerca. Llegando a Veracruz, uno puede hacer este viaje en un día, o sea, de ida y vuelta me refiero. Aquí en la imagen tenemos la parroquia de San Cristóbal, que es la parroquia que está en la plaza central. Esta iglesia no es la más antigua, pero bueno, se comenzó a construir en 1812, aunque nunca la terminaron, porque la guerra de independencia estaba en pleno. Se reinició, se reinició la construcción hasta 1849, pero como sabemos, en la guerra de reforma, en la constitución de 1857, se separó iglesia-estado, y esta iglesia pasó a ser parte del estado, y durante mucho tiempo se hicieron eventos culturales dentro de lo que hoy es la parroquia de San Cristóbal. Con la presidencia de don Porfirio, se recupera el uso inicial de la parroquia, vuelve a ser una parroquia, pero entonces, ¿dónde están todos los eventos culturales que tiene la Cortalpa? Bueno, pues se funda este teatro. Es de 1891, y como muchas otras ciudades, la Ciudad de México, por ejemplo, tiene muchísimos edificios que son de la época del porfiriato, la época de don Porfirio, pero no solamente la Ciudad de México. Oaxaca, Oaxaca capital, Puebla, Guadalajara, Guanajuato, Zacatecas, muchas ciudades que son capitales de estado, Veracruz mismo, tienen edificios hechos durante la presidencia de don Porfirio. Pero aquí Tlacotalpan tiene esta característica, o sea, no solamente el trabajo que se hizo fue en ciudades capitales, sino también en poblados más pequeños que tenían importancia regional. Entonces, bueno, es este edificio. Tlacotalpan se ha caracterizado por sus festivales culturales, por sus fiestas, y por el gran colorido y la gran combinación de música y comida que se tiene en Veracruz. Es un claro ejemplo de esa diversidad cultural que se tiene. Un poquito de historia. Tlacotalpan viene del náhuatl, en la tierra de las varas. Ese es el significado del nombre Tlacotalpan. Cuando llegan los europeos, es una ciudad que tenía presencia totonaca, pero que estaba bajo dominio mexic. El primero que navega el río Grijalba, que es el río que está a la orilla de donde está Tlacotalpan, es Pedro de Alvarado, en 1518. En esta exploración que se hace desde Yucatán hasta la ciudad de Veracruz, que se llega en 1519, como lo sabemos, y se funda la ciudad del puerto. Bueno, la vía rica de Veracruz. La ciudad de Tlacotalpan, así como muchos otros puntos, comienzan a tener mucha importancia por las haciendas azucareras de la zona. Eso hace que Tlacotalpan comience a tener una importancia local. A partir de 1550, o sea, hace ya un rato, casi 480 años, 470 años, si mis matemáticas no están mal, la Virgen de la Candelaria, que la tenemos en la imagen, a mano derecha, se convierte o se toma como la patrona del pueblo. Esto es importante y lo verán ahorita un poquito más adelante porque hace que Tlacotalpan tenga una vida muy especial. En el pueblo de Tlacotalpan son 631 inmuebles, es decir, edificios, los que están registrados como patrimonio. Por supuesto, tenemos iglesias, tenemos el teatro, tenemos diferentes puntos, pero 631 inmuebles es porque cada casa está registrada dentro del patrimonio. Así pues, la comunidad está comprometida a mantener su mismo pueblo, su misma ciudad, de una manera bonita, que se vea bien, que se vea agradable, que se vea cuidado este pueblo. Y eso es lo que le da en la importancia a Tlacotalpan. Este pueblo, así como muchos otros, pero este en específico, tiene influencia mesoamericana, influencia africana, que se ve totalmente reflejado en su música, en su gastronomía, y también influencia andaluza, del sur de España, porque del sur de España es de donde vienen la mayoría de los europeos iniciales que llegan a la Nueva España ya en su momento. Esto es sumamente importante porque hay un personaje que nace en este pueblo que sin haber visitado nunca Andalucía, tiene esa influencia de este lugar, tanto que es reconocido en algunas de las ciudades del sur de España. Les voy a dar su nombre, su nombre completo, y a ver si alguien me puede decir de quién se trata. Ángel, Agustín, María, Carlos, Fausto, Mariano, Alfonso, del Sagrado Corazón de Jesús, Lara, y Aguirre del Pino. ¿Alguien tiene alguna idea de quién es este personaje que les acabo de dar este larguísimo nombre? Perfecto, muchísimas gracias, Silvia. Has ganado una estrellita el día de hoy por participar, Laura, por supuesto. El nombre, este personaje es el Flaxo de Oro, Agustín Lara. Agustín Lara nace en 1897 y durante el siglo XX hasta 1970 que fallece, tiene una larga carrera musical, es conocido, sus canciones son conocidas no solo en México, sino en España, como les digo. La canción de Granada, que es incluso considerada un himno en la ciudad, en la ciudad de Granada, España, es escrita precisamente por Agustín Lara y no mucha gente allá y luego muchas veces acá yo no sé qué tanto la gente no lo reconozca como tal, como el autor de estas canciones que vamos conociendo. Bueno, Agustín Lara nace en Tlacotalpan y la casa en donde nace es una de las cosas que podemos visitar, el museo, la casa museo de Agustín Lara, pero no solamente eso está dedicado, bueno, no solamente su casa donde él nace está dedicada a este personaje. También está la casa de cultura que recibe el nombre de Agustín Lara dentro del centro de Tlacotalpan y que está dedicada a festivales, a muchísimas cosas culturales que tiene la ciudad y que ellos mismos promueven para poder tener una oferta cultural importante porque saben que esto les trae beneficio, lo cual es bien, bien importante reconocerlo. Las comunidades que son o viven dentro de una ciudad o están cerca de una ciudad patrimonio saben de la importancia de este nombramiento porque les trae les trae prosperidad con el trabajo que puedan tener desarrollado precisamente por este motivo. Muchísimas gracias, buenas tardes, Silvia, buenas tardes, Lili, qué bueno que nos acompañan, que me acompañan, muchísimas gracias, de verdad, lo agradezco mucho. Una de las fiestas, hay dos fiestas importantes, pero una de las fiestas y por la cual Tlacotalpan es reconocido a nivel nacional y a nivel internacional es la fiesta de la Virgen de la Candelaria precisamente. Esta fiesta se organiza anualmente, bueno, este año sabemos que por la pandemia todos estos eventos multitudinarios han sido cancelados o pospuestos y pues bueno, es una parte que nos está afectando a todos después de un año ya prácticamente de estar en cuarentena permanente, cuarentena milenaria le digo yo. Bueno, pero estas fiestas se siguen haciendo desde hace muchos, muchos años. Empiezan con una cabalgata que se hace entre los pueblos alrededor, se hace el día 30 de enero, vamos, no importando el nombre de día, si cae lunes, martes, miércoles, no importa, es el 30 de enero cuando se hace la cabalgata. El día primero de febrero se realiza una un evento con los toros, se sueltan seis toros cebú, que es característico de la región, o sea, me refiero, hay muchas haciendas que están dedicadas a la crianza de estos animales y esto es bien importante, aquí tengo el dato, a partir de 2014 y a consecuencia del nombramiento de patrimonio en 1998, a partir de 2014, los toros ya no se lidian, ya no se flagelan, porque antes le estaban con una riata, una cuerda para poderlos hacer que corrieran hacia el embarcadero, porque lo que hacían era embalsarlos, o sea, los subían a balsas y cruzaban el río con ellos, pero ya no se maltratan, ya no se matan, ya se cuidan los animales, lo cual es importante porque dentro del concepto de patrimonio mundial se tiene que tener un respeto precisamente por toda la naturaleza, por toda la cultura, o sea, no porque sea cultural y lo hayamos hecho durante mucho tiempo, tenemos que seguir haciéndolo igual, puede tener esta característica de una actividad flexible, una actividad viva, a eso me refiero, que está evolucionando, bueno, después de este, de esta embalse de los toros que se celebra el primero de febrero, se empiezan durante toda la semana festivales, hay una, hay duelos de jaraneros, que son estos grupos musicales, entonces, en la misma plaza o en diferentes plazas que tiene el pueblo, se puede uno acercar a escuchar música de la región, que la música veracruzana es muy característica con el tipo de instrumentos, incluso con el arpa o con este instrumento, esta caja que tiene aquí el amigo, tiene un sonido muy característico la música de Veracruz, por supuesto hay zones, hay huapangos, es toda una fiesta la que se hace alrededor de, en este caso la Virgen de la Candelaria, son eventos que traen a muchísimas personas y por supuesto está el, de la noche del primero al 2 de febrero, que es cuando se celebra la Virgen de la Candelaria, se le cantan las mañanitas, después se le saca del templo, se saca a pasear, se le saca en una procesión en el pueblo ¿cómo es utilizado el instrumento que van a ese caja? No sé cómo se llama, no sé cómo se llama, y le voy a regresar aquí un segundo, es una caja, haz de cuenta, ¿cómo te diré? Como una guitarra, que la guitarra nos hace el eco para que se produzca el sonido, pero esta tiene como una especie de, como de teclas, llamado así, no es como una tecla de piano, pero que nos hace un, como un sonido, como si fuera un alambre y cuando el alambre lo doblas, le haces como si fuera un resorte, produce un sonido, entonces esta caja hace que el sonido se aumente, entonces funciona como si fuera una guitarra en el cuestión de la caja, pero después funciona como una especie de piano, lo quiero poner en palabras más coloquiales, y suena como si fuera precisamente, no sé si han escuchado un un resorte, un tontero, una especie de arpa, que suena de una manera muy característica, no sé cómo se llama, Salterio me dice Ana Luisa y Ana me dice que se llama Marimbol, no sé, bueno, este, creo que lo tendremos que buscar de tarea porque no sé cómo se llama el nombre del del instrumento, pero más o menos es así como suena, saben que en YouTube se puede escuchar y creo que es bien interesante poder buscar algún tipo de música de este estilo, a ver si alguien, si alguien me puede ayudar como buscándole y que les ponga ahí en la liga una, en el chat una liga de un video de estos para que ahorita que acabemos podamos regresar y podamos escucharlo de alguna manera o lo puedan escuchar ustedes en casa, por supuesto, bueno, la Virgen de la Candelaria la sacan, estas imágenes por supuesto son de antes, ya ahorita nos parecen extrañas, tanta gente junta, ¿dónde dejamos todas esas festividades? Y después se lleva al embarcadero y se saca a pasear en el río, esto es lo que hace este evento realmente muy local y muy, muy interesante y se hace anualmente, aquí en esta imagen pueden ustedes ver cómo se arregla el barco en donde va la Virgen de la Candelaria y en esta otra se pueden ver que es de otro año distinto cómo se arregla de diferente manera, normalmente en las festividades regionales hay lo que le llaman mayordomos que son los encargados de la organización y por organizaciones incluso la administración del evento, la administración económica del evento porque es realmente muy importante para la región en este caso hacer la festividad en honor a la Virgen de la Candelaria. Y no me podía ir de Veracruz sin mencionarles la comida. La comida, la gastronomía mexicana, como les dije, es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Y por ejemplo, Ben vive en Yucatán, Silvia, sé que vive en Cancún, por ahí leí que tenemos personas de la Ciudad de México, de Morelos, tendremos alguien de Oaxaca y cada uno de ustedes dirá no, la comida de Oaxaca es la mejor y no, la comida de Yucatán es la mejor pero después nos olvidamos de la comida de Veracruz es riquísima poder comer un pescado por ejemplo a la veracruzana, poder comer los huevos a la veracruzana que son características muy especiales o características de la región o las famosas picadas que son la imagen que tenemos del lado izquierdo. Alguien podrá decir incluso del centro de la Ciudad de México parecen sopes pues sí parecen pero no lo son la masa se hace de alguna manera muy diferente se cocina de una manera muy diferente y podemos realmente volvernos locos con la con la gran variedad de comida que tenemos. Eder, tú eres de Guatemala y no, seguramente en Guatemala me van a decir es que la comida de Guatemala también es riquísima hablando de la comida sí, no lo dudo ni un segundo al final de cuentas somos hermanos estamos tan cerca unos de otros que no hombre la comida es lo más delicioso que puede que puede haber en la imagen de la derecha vemos esta bebida que es muy particular de la región de Veracruz de esta región de Veracruz esta bebida está hecha a base de cacao y de maíz y dependiendo la región bueno puede ser Placotalpan puede ser Alborado puede ser Cazomaloapan puede ser alguna otra ciudad alrededor de en el afluente del río Grijalva que pueda obtener algún otro ingrediente aquí tengo incluso lo busqué porque la verdad es que no soy experto en eso hay algunos lugares donde le ponen azúcar donde le ponen aciote que es una especie muy tradicional del sur de México por supuesto le ponen canela incluso algunos otros lugares le ponen arroz aquí lo que me llama la atención o me llamó la atención fue el nombre que tiene esta bebida esta bebida se llama popó y no es a mí yo cuando lo leí dije ay esta bebida se llama popó será por el por el estilo y debo confesar mi ignorancia al momento cuando investigué por qué se llamaba de esa manera pues viene el nombre desde los los antiguos idiomas mesoamericanos desde el náhuatl este viene de popócti popócti significa espuma o significa humo de ahí el nombre del volcán popocatépetl que es la montaña que humea así que esta bebida tiene su nombre a raíz de la espuma que se crece cuando se está preparando la bebida y de nuevo debo confesar mi ignorancia cuando leí el nombre pero bueno el chiste de estas la idea de estas pláticas es que al menos algo se nos quede y digamos ah mira cuando vaya yo al sur de Veracruz voy a probar una bebida que se llama popó y debe de estar deliciosa que eso es lo más lo más interesante normal y delicioso que podamos que podamos tener cómo vamos dudas argumentos chicos tú la has probado Lili esta bebida yo debo confesarlo no nunca y me imagino que debe ser deliciosa porque he probado algunas de otras regiones que no se llaman así que son diferentes diferentes ingredientes diferentes formas de penetrarlas pero debe de ser muy interesante realmente muy rica deliciosa poder comer lo cual es un problema la comida porque siempre que vas a un lugar regresas con cuatro, cinco, seis kilos de más que dices no puede ser lo bueno es que son kilos felices y entonces pues ya no ya este no tenemos ese problema ¿verdad? Adán la probó en Oaxaca si debe es también regional aunque no sé si se llama igual de la misma manera sácame de esa duda no sé si se se llama de la misma manera es parecido al pozol precisamente este es regional simplemente por el tipo de preparación y diferente tipo de ingredientes que le pueden que le pueden poner el pozol es incluso además al sur poquito digo en Tabasco por ejemplo es donde se se sirve o incluso en Chiapas también se tiene otra bebida que es similar a base al final de cuentas de cacao que es de la región y de maíz que es el maíz en México tenemos de todos los estilos colores y sabores y tamaños bueno también la hay en Puebla y en Tlaxcala sí sí debe de ser en Oaxaca se llama tejate claro el tejate aunque es diferente creo que un poquito al menos en la foto se ve un poquito más menos denso menos más líquido por llamarlo de alguna manera acá hay posh sí en Yucatán es el posh pero también es base cacao y maíz el decir que alguien lo inventa me refiero que decir no es que es original de acá por supuesto cada quien tiene sus diferentes nombres porque eran diferentes idiomas recuerdan al principio comentamos que México es un país inmenso con más de 68 lenguas indígenas cada una de ellos tenían un nombre diferente para las cosas pero es este es esta traslado de ideas y de mercancías y de todo que se ha dado a lo largo del tiempo que simplemente nos cambia la pues un poquito la receta en Oaxaca es cacao y más un poco más simple sí el tejate es un poquito más simple pero igual a base de los mismos ingredientes que es la gran maravilla que tenemos en la gastronomía mexicana tenemos ingredientes base pero de ahí la imaginación de la persona que lo cocina es el límite y eso nunca nunca para no hay límite para eso y eso es lo más maravilloso que tenemos en México me parece es realmente algo que tenemos que valorar y no decir no es que lo inventamos acá no es que no no hay que disfrutarlo la próxima vez que vayamos a Tlaxcala vamos a probar por ejemplo una bebida un poquito diferente a base de exactamente lo mismo bueno no exactamente diferentes ingredientes pero cacao y maíz en alguna que otra presentación bueno sigamos adelante cambiemos de estafo vámonos a Chiapas Chiapas el nombre de el estado proviene de el náhuatl Chiapan que significa río de la chía que la chía sabemos que es una semilla característica del centro y del y del sur de nuestro país de Centroamérica la capital de Chiapas es Tuxcla Gutiérrez Tuxcla en el idioma bueno en la región el asentamiento que estaba el asentamiento mesoamericano que estaba en la región donde hoy es la capital en el idioma soque que es el idioma que se habla en la región se llamaba Coyatoc que significa lugar de conejos pero como los mexicas también tenían presencia en el lugar también habían ya llegado ahí a extender el dominio el nombre es Toxtlan que significa lugar de conejos de ahí Toxtlan se hace la castellanización del nombre a Tuxcla y Gutiérrez proviene del general Joaquín Gutiérrez que fue general fue gobernador del estado y que participó en durante la independencia de de este de México y de la región de Chiapas luchando localmente en Chiapas tenemos y aquí es donde si me he extendido espero no extenderme tanto porque todavía tenemos un montón que ver la ciudad prehispánica y el parque nacional de Palenque esta fue elegida como sitio de patrimonio en 1987 fue la primera vez que se eligieron sitios patrimonio en México algunos de ellos como Palenque la ciudad de México la ciudad prehispánica de Teotihuacán todas ellas entraron al listado de patrimonio en 1987 bueno ¿dónde está dónde está Palenque aquí en el mapa les presento una imagen regional de la zona de Chiapas y Tabasco en donde está aquí arriba el puntito es el aeropuerto los cálculos lo busqué en Google al final de cuentas los cálculos los hice a partir del aeropuerto para que no hubiera falla en decir no es que es más menos el aeropuerto de Villahermosa o la ciudad de San Cristóbal de las Casas que es Pueblo Mágico para llegar se puede viajar desde San Cristóbal es una carretera federal de 5 horas de viaje 200 kilómetros la carretera es es muy bonita o sea es muy bonita la región pero se hace un viaje un poco pesado para poder hacerlo en en un solo día por ejemplo es es pesado porque es en la zona montañosa de Chiapas entonces las carreteras son de ida y vuelta y con muchísimas curvas y se pasa por toda la zona que está bajo control del ejército zapatista la otra región que puede ser la otra forma perdón que puede ser un poco más sencillo para llegar es desde Villahermosa la capital de Tabasco ahí son dos horas y media de camino en un en unos 150 kilómetros de distancia en la imagen les muestro el templo del sol del sol ahorita hablamos un poquito más acerca de los personajes pero primero vámonos al nombre Palenque fue descubierta o redescubierta en 1567 por un fraile de origen catalán y el nombre en la región se le conocía a este lugar como Otulum que es en el idioma Chol que significa tierra de casas fuertes así que él hizo la traducción al catalán Palenque que significa fortificación o casa fuerte y de ahí se hizo la castellanización a Palenque ahora lo que tienen de característica muchas ciudades mayas en este caso es que debido a todos los descubrimientos que los arqueólogos han hecho en los últimos años se conoce el nombre original de la ciudad en este caso Palenque su nombre original cuando estaba viva la ciudad era la Cam Ha lugar de casas lugar de grandes aguas este era el nombre original y ahorita en un segundo les voy a comentar a lo mejor no en Palenque pero en las siguientes cómo es que saben los nombres originales los arqueólogos un poquito de la historia de este lugar de la Cam Ha Palenque tiene vestigios hay presencia humana desde el año 200 antes de Cristo y se desarrolló como una gran ciudad de estado o sea su apogeo la fuerza que tuvo este lugar fue desde el 431 al 799 ¿por qué tanta exactitud en las fechas y no decir más o menos por el 400 a más o menos el 800 no aquí es el 431 al 799 pues porque los arqueólogos han encontrado que en muchas de las ciudades mayas hay escritos ya sea en estelas que las estelas son piedras enormes de diferentes tamaños piedras enormes que tienen grabados los glifos mayas que hablan acerca del lugar hablan acerca del nombre del lugar hablan acerca de los eventos importantes que ocurrieron en estos lugares y gracias a que se conoce esta escritura o que se ha ido estudiando los arqueólogos y epigrafistas y las personas que se dedican a esto se conoce toda esta información con tal exactitud ¿qué sucedió? Palenque o la Camja tenía era una de las tres ciudades más importantes en esta región maya junto con Calakmul y junto y junto con Tikal que Tikal está en Guatemala Calakmul está en el estado mexicano de Campeche que ya ahorita lo vamos a revisar se sabe que sufrieron dos batallas derrotas dos derrotas contra Calakmul una en el 599 y una en el 611 esta del 611 fue tremenda porque entró incluso el gobernante de Calakmul y destrozaron todo lo que hubo en Palenque y Palenque tuvo que la Camja tuvo que renacer Palenque tenía un poquito de mejores relaciones por así llamarlo con Tikal Calakmul era el que les calla gordo y tenían problemas con ellos a todas horas a todos momentos y que sucede en el 615 después de este evento del 611 surge este personaje que su nombre exacto o bueno y castellanizado digámoslo así es Kinich Hanap Pakal o Pakal el Grande el que se conoce como Pakal el Grande él es un personaje que nació en el 603 muere en el 683 de acuerdo a los estudios que se han hecho actualmente los arqueólogos y a partir del 615 empieza un resurgimiento de la ciudad de Palenque este templo se le conoce como el templo de las inscripciones tiene una inscripción donde se viene la fecha de 683 precisamente con la muerte de Kinich Hanap Pakal de Pakal el Grande y es importante también mencionarles este templo que tienen aquí a su mano bueno en la pantalla del lado derecho este templo es el templo número 13 así se le conoce también es importante porque hubo unos descubrimientos ahí relativamente recientemente el templo de las inscripciones como les digo es conocido así porque está lleno de inscripciones digamos está decorado alrededor y tiene muchísima información esta información le da a los arqueólogos toda la posibilidad de entender la historia de este lugar en 1952 encuentran la tumba de Pakal el Grande en este lugar aquí en la imagen les muestro la máscara que se recupera es una máscara de jadeíta y una réplica de la tapa del sarcófago que se encontró en este lugar esta imagen esta máscara esta pieza está en el Museo Nacional de Antropología y aquí les hago el comercial que en dos semanas si no me equivoco ya al final recordaremos bien bien la fecha en dos semanas platicaremos acerca de la Sala Maya del Museo Nacional de Antropología o sea ahondaremos un poquito más en diferentes cuestiones acerca del mundo maya de otro tipo de visión al final de cuentas a partir de esto bueno en el Templo 13 que es el que les enseñé en la imagen que está al costado derecho en 1994 estaban haciendo investigaciones y digamos que casi por accidente una arqueóloga su nombre Fanny 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 López en junio de 1994 encuentran tres cámaras y en una de ellas encuentran una tumba adicional un sarcófago de dos metros de largo de dos cuarenta por uno dieciocho en donde se encuentra una tumba realmente espectacular aquí se encuentra una máscara de malaquita del personaje que se encuentra en este lugar la cual actualmente está ya en el museo de sitio de Palenque que se puede visitar estuvo de visita en el museo de Templo Mayor hace unos un par de años durante algunos meses cuando la trajeron después de su restauración estuvo de visita aquí y después fue al museo nacional al museo de sitio de Palenque y aquí se encuentra a este personaje que se le conoce como la reina roja se le llama la reina roja porque bueno se descubre se acepta que es una mujer y está cubierta o está el enterramiento hecha con sinabrio que sinabrio es un mineral tóxico que pinta las cosas de rojo entonces los huesos se pintaron precisamente de este color de ahí el nombre de la reina roja el nombre de acuerdo a los arqueólogos más aceptado de este personaje cuando estaba en Vibda es el que está abajo en su pantalla de nuevo disculpe mi maya no lo sé pronunciar bien es una mujer que muere en el 672 y se cree que era la consorte de Pacal y la madre de los siguientes gobernantes de de la ciudad de Palenque es un descubrimiento realmente muy muy importante con Pacal el grande con este personaje se creó se hizo el desarrollo de la ciudad este templo se le conoce como el palacio es uno de los sitios más impresionantes que tiene Palenque está a un costado bueno pegadito del templo de las inscripciones tiene más o menos la medida de un campo de fútbol de fútbol soccer o sea un campo para que nos demos más o menos idea del tamaño de este lugar además de que tiene y en esta imagen se le puede ver diferentes niveles recuerdan en el Tajín vimos un edificio con dos niveles en la zona maya es mucho más característico este tipo de edificios y además está la torre el observatorio que se le conoce bueno que tiene un tipo mansarda la mansarda es este tipo de decoración o esta forma de construir con la ventana al centro de la pared y con estas estructuras horizontales como dato curioso el nombre de mansarda viene de un francés que en el siglo dieciséis comenzó a construir así en Europa por supuesto en Francia en el palacio de Versalles por ejemplo comienzan a construir con este tipo de característica en la arquitectura y por eso se le bautiza con su apellido con mansard en francés mansarda pero aquí lo cual es interesante los mayas de Palenque lo construyeron en el siglo siete no en el siglo dieciséis lo cual es realmente muy impresionante para la supuesta falta de tecnología digo supuesta porque aún nos falta conocer muchísimo de estas culturas además se tienen por supuesto ejemplos del arco de los arcos mayas en diferentes formas y figuras que se van desarrollando en diferentes ciudades pero es una ciudad realmente muy muy importante que marcó una época en la en la región la ciudad de Palenque fue una de las tres más importantes en esta época del llamado periodo clásico entre quinientos cuatrocientos quinientos al novecientos ochocientos más o menos en este periodo ¿quién ha visitado Palenque? ¿alguno de ustedes ha visitado Palenque? yo cuando tuve la oportunidad de ir había una temperatura como pues no sé para mí era como de cuarenta grados y como está en el medio de la selva se siente una humedad tremenda y es muy complicado estar sin estar bien hidratado sin estar este con fuerzas para poder recorrer para poder recorrerla Valeria se ha ido Ana Lilia también ha ido Silvia también ha ido ¿les parece? es diferente es una ciudad realmente es una de las lugares más más bonitos que se puede que se puede visitar en el estado de Chiapas y que Chiapas tiene un montón de recursos naturales y recursos culturales tremendos Teresa dice que es su sitio favorito si no te culpo con mencionarlo como tu sitio favorito es impresionante es realmente uno de los lugares más más bonitos que tenemos en el sur de México y bueno además el parque nacional que en este caso y es importante es solamente está solamente inscrito como un bien cultural ¿por qué se los menciono? porque el siguiente que vamos a ver que está en el estadio en el estadio en el estado de Campeche es un sitio mixto dice Silvia que Toniná es otra ciudad que te deja maravillado Chiapas es único sí Toniná es el que está en camino también ahí hacia Comitán si no me equivoco la verdad es que no lo recuerdo muy bien pero para mí Chiapas es uno de los estados más bonitos que tenemos en la república pero después y hago mi comercial si quieren ustedes revisar las pláticas anteriores cuando revisamos por ejemplo Baja California Baja California Sur es totalmente diferente el ambiente el paisaje el ecosistema pero también es único el ecosistema que se tiene en la península de Baja California ¿es difícil viajar en transporte o en Chiapas? no usualmente yo te recomiendo bueno puedes hacerlo sola o solo o sea alguien poder ir en su propio transporte pero muchas veces es mejor tener el contacto con una empresa que sepa horarios lugares en qué lugares se tiene que platicar con la comunidad o sea para que nos dejen pasar son un montón de situaciones pero no es difícil y yo diría que no es peligroso tampoco como todos los lugares tenemos que tener cuidados en nuestros lugares en los diferentes estados pero no es difícil viajar ahí es realmente muy muy bonito poder hacer una ruta desde por ejemplo Villahermosa y te vas a Palenque y viajas todo hacia San Cristóbal de las Casas y en San Cristóbal tienes un punto un lugar importante para poder hacer algunas otras cosas alrededor es realmente muy 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 bonito para poder conocerlo a ver de pronto de los cruzados que de pronto Teresa dice si es difícil andar en transporte porque es muy rudimentario pero es divertido si es divertido ahora si es importante andar con alguien que sepa andar en las rutas de transporte público si si es importante a mí me parece que es importante poder contactar a una persona local que nos ayude a poder movernos ya sea que te muevas en transporte público porque además es la mejor manera bueno es una forma muy interesante de poder estar en contacto con las comunidades o te muevas con un transporte un bus turístico también ellos son los que tienen que conocer las carreteras son de ida y vuelta como les mencionaba en el mapa las carreteras son de difícil acceso son carreteras federales casi no tienen acotamiento y como están en las en las montañas son complicadas pero la gente que las maneja las conoce y entonces le bajamos el riesgo al final de cuentas como dice Teresa es divertido para poder hacerlo bueno vámonos a Campeche la capital de Campeche es San Francisco de Campeche y fue parte de la Capitanía General de Yucatán no les platico ahorita nada más de la ciudad porque la vamos a ver un poquito más adelante el primer sitio patrimonio de este lugar es la antigua ciudad la antigua ciudad maya y bosques tropicales protegidos de Calakmul y aquí vemos dos fechas 2002 y 2014 esto es porque inicialmente en 2002 fue considerado como un bien cultural pero en 2014 se hizo la extensión a un bien mixto se hizo la consideración de bien patrimonio natural entonces este es patrimonio mixto es creado en parte por la naturaleza y también creado en parte por el hombre estas son las características en términos generales que se tienen que tomar en cuenta para que sea considerado patrimonio mixto en este caso Calakmul es un lugar creado por los dioses y habitado por los por los hombres les voy a confesar que Calakmul yo no lo conozco Calakmul nunca he ido pero después de hacer esta pequeña investigación que hice para ustedes es el siguiente lugar que me encantaría poder visitar se ve increíble y tiene un montón de cosas nuevas que se han descubierto vamos a empezar por donde está bueno como les dije Calakmul primero fue la zona arqueológica la que se considera como patrimonio mundial y después se incluye a la reserva de la biosfera de Calakmul aquí puedes hacer bueno aquí puedes ver en el mapa más o menos más o menos esto yo lo dibujé casi casi en línea por línea es más o menos la forma en que tiene la reserva la la reserva de la biosfera son siete mil doscientos treinta y dos kilómetros cuadrados de área protegida en donde adentro de esta reserva está la ciudad prehispánica la ciudad maya de Calakmul ¿cómo llegamos a este lugar? bueno la primera idea que pudiéramos tener en nuestra mente es llegar a partir de la capital del estado de Campeche son el problema es que son casi trescientos kilómetros y son tres horas y media de recorrido no está tan lejos tomando en cuenta las distancias que tenemos pero la mejor manera a mí me parece para llegar a Calakmul es por la capital del estado de Quintana Roo que también tiene aeropuerto internacional Chetumal Chetumal está a una hora y media y está solo ciento veintisiete kilómetros la como les digo yo no conozco todavía Calakmul no sé las autopistas o las carreteras en el sur normalmente son rectas porque no tenemos zonas montañosas y son realmente muy bonitas de transitar o sea está en medio de la selva prácticamente y son seguras para poder viajar en ellas la otra forma bueno la forma de llegar a Chetumal perdón de Chetumal a la a la cabecera municipal que es esta que está al centro Xpujil perdón en mi maya Xpujil es la cabecera municipal que está dentro de la reserva de la biosfera como bien lo dice Silvia aquí hay muchísimas cosas muchísimos lugares para poder quedarse se puede acampar en el área hay lugares para poder acampar en diferentes poblados hay hoteles si no nos gusta por ejemplo tener un contacto tan a la naturaleza hay algunas personas que les gusta más por ejemplo quedarse en un hotel o en una en un un hostal por ejemplo dentro de las comunidades lo más importante y de verdad que se los reitero a los que hemos tenido la oportunidad de viajar o ustedes que también ya han tenido la oportunidad de viajar me parece que coincidiremos que lo más importante es la interacción que se tiene con la comunidad porque entonces ahí aprendes cómo es el estilo de vida de la región y puedes realmente entender muchísimas más cosas acerca de la cultura aquí hay todos estos sitios Becán Chicaná Ormiguero Río Vec son zonas arqueológicas dentro de la región pero en la que estamos hablando hoy es la ciudad de Calakmul Calakmul significa en el idioma maya moderno por llamarlo de alguna manera dos montículos adyacentes haciendo referencia a estos dos templos que vemos aquí en las imágenes fue redescubierta en 1931 y la primera exploración en términos generales que se le dio al área fue en 1932 hace tan solo 90 años y la primera realmente investigación que se hizo en el lugar fue apenas en 1982 hace 40 años es por eso que Calakmul está muy bien conservado cubierto por la por la maleza de la selva la ciudad se mantuvo prácticamente intacta durante casi mil años aquí no hubo al menos si se tienen registros si hay registros de alguien que lo menciona con la llegada de los evangelizadores españoles que estaban recorriendo la ciudad pero no hubo nunca un acercamiento a la ciudad como si lo hubo en otras ciudades mayas o en otras ciudades del centro de México esta ciudad se mantuvo siempre oculta y eso es lo que hace que se mantenga en tan buenas condiciones como les mencioné en Palenque esta ciudad tiene muchísimas estelas muchísimas de estas piedras la fotografía esta fotografía que encontré nos da una idea del tamaño de las estelas pero no es la mejor fotografía para entender que las estelas son como hagan de cuenta como si fuera una propaganda una propaganda de la época donde viene toda la información del gobernante o de lo que pasaba de la vida entonces tiene toda esta información y gracias a los descubrimientos que se han hecho en la escritura se han podido descifrar muchísimas cosas entre ellas los nombres el nombre original de esta ciudad es Uxtetun que significa tres estelas o tres piedras esa es la traducción que tiene y estaban dentro del reino del divino señor de la serpiente era el reino de la serpiente Kujul Canal Ayau de nuevo si mi pronunciación de maya no es la correcta les pido una disculpa pero este es uno de los lugares bien importantes gracias a estos periódicos como bien lo dice Silvia podemos tener y digo podemos los arqueólogos tenemos tienen toda la información acerca de estos lugares un poquito de historia bueno Calakmul ya sabemos que su nombre original era Uxtetun fue una ciudad que en su máximo esplendor tuvo una influencia de hasta 70 kilómetros cuadrados o sea es todo el todo el conjunto de zonas arqueológicas que tenían influencia por esta ciudad aquí se han encontrado vestigios desde el 400 antes de Cristo pero se cree que había presencia humana o presencia de comunidades incluso desde el año 800 o 900 antes de Cristo y la ciudad estado se convierte en una de las más importantes igual como ya lo mencionamos en Palenque o Contícal desde el 250 y tiene su máxima este su época dorada ya al final de estos de estos años incluso hasta el 909 después de Cristo ya lo mencionamos en 599 tienen su primer gran victoria contra la Camja en Palenque y es cuando se considera que Calakmul empieza su edad de oro su edad dorada pero como les dije Calakmul contra Palenque también tenían problemas con Tikal Tikal que bueno no lo vamos a platicar el día de hoy más a fondo derrota a Calakmul en el año 695 o sea tuvieron un periodo de 100 años prácticamente de bonanza y Yax Mutul en nombre de Tikal los vence muy cercanos al año 700 y como vieron en las fechas anteriores todavía tuvieron unos 200 años de no de bonanza pero sí de trabajo o sea de estar todavía viviendo en la ciudad ¿no? Y a partir del año 900 hasta 1930 1931 o 32 Calakmul prácticamente estuvo oculta por la selva y es por eso que la zona arqueológica se mantiene en tan buen estado bueno ya como se los comenté simplemente para reafirmarlo se cree que hay presencia desde el año 1000 no con estos templos que se ven aquí en las imágenes los templos son posteriores es precisamente de esta época dorada que tuvo la ciudad después hubo grandes construcciones urbanas empieza la ciudad a crecer en el año del año 400 antes de Cristo al año 250 y el gran la gran bonanza es del año 250 al 900 esto es muchísimo tiempo si hacemos la comparativa con el centro de México con la zona arqueológica de Teotihuacán Teotihuacán tuvo presencia más o menos del año 100 antes de Cristo aunque las los grandes templos empiezan a construir alrededor del 100 después de Cristo y cae en el 650 solamente 550 años de gran bonanza aquí simplemente en en Calakmul son 650 años de bonanza pero ya habían tenido un montón de tiempo atrás un montón de trabajo por llamarlo de alguna manera además en el lugar se encontraron en 2004 hace apenas 18 años dentro de una de las subestructuras de este lugar de uno de los templos los templos mesoamericanos sabemos la mayoría de ellos se construían primero un templo y en algún momento se construía otro arriba en esta por eso se le considera una subestructura dentro de esa subestructura se encuentran murales con perfecto estado o casi perfecto estado de conservación y entonces los arqueólogos se dedican a estudiarlos y en este de acuerdo a la información que vi de parte de la restauradora que es una restauradora española que está trabajando en sitio este mural se cree se pinta entre el 650 y el 700 después de Cristo se encuentran hasta siete colores diferentes entre los que están por supuesto negro amarillo el azul el rojo el blanco el ocre diferentes colores y ella misma menciona lo cual me parece muy muy interesante que hay una evolución en la forma de pintar y se nota por ejemplo en las transparencias es decir cómo este personaje tiene su su vestido y en el vestido está se le nota el contorno de la pierna ella menciona que es una evolución precisamente en la forma de percibir y de transmitir el arte alguna vez alguien en tour en tour presencial me dijo no es que los mesoamericanos no evolucionaron en su forma de hacer el arte o de hacer sus construcciones lo cual no era cierto pero esa es la percepción que se tiene porque se cree solamente lo que se ven en las noticias o se ven en los libros de historia y esto es lo más emocionante que se tiene actualmente el día de hoy todo este nuevo conocimiento acerca de los nuevos descubrimientos como este templo aquí abajo de la subestructura apenas en 2004 lo encuentran está abierto al público hay cuánta información aún les falta por descubrir es muchísima muchísima la información en este caso de mayas pero de todas las culturas que tenemos en nuestro país además bueno Calakmul no sólo es la zona arqueológica también es la reserva de la biosfera como ya lo mencionamos la reserva de la biosfera cuando reciben el término reserva de la biosfera es un sistema de protección que se tiene de flora y fauna tanto local las comunidades participan en eso el estado a nivel federal y a nivel internacional también se tiene esa observación de estos lugares en este caso en Calakmul es sitio para muchísimas especies de fauna como lo son reptiles como lo son felinos felinos pequeños como el ocelote o el tigrillo hay pumas también en la región además además de aves como los tucanes los quetzales que están en un peligro grave de extinción que se tienen que seguir protegiendo y los monos araña los araguatos diferente clase de clases de mamíferos hay murciélagos los cuales son sumamente importantes para la conservación del ecosistema y por supuesto este esta ave que se llama pavo ocelado que yo cuando lo vi me parece me imagino quiero hacer esta comparativa con un pavo real que abre su cola y es de mil colores esta es otra especie de ave que está en peligro de extinción y además bueno la estrella que es conocido a nivel mundial el jaguar que en la zona de calakmul se han hecho muchos esfuerzos para soltar animales que estaban en cautiverio o que se que se rescatan se preparan para poder volver regresarlos a su hábitat natural y no solamente en esta de nuevo no solamente en esta reserva de la biosfera cualquier reserva de la biosfera de nuestro país que reciba este nombramiento tiene estas obligaciones de cuidar el ecosistema vámonos a la siguiente a la ciudad histórica fortificada de Campeche es la capital del estado y desde 1999 es considerada como patrimonio de la humanidad cómo llegar para darnos una idea de qué tan lejos o qué tan cerca está desde la ciudad de México hay vuelos directos o sea es una hora y media de camino en avión por supuesto se tiene esa distancia para tener en el sentido de qué tan lejos está o bueno para también tener la referencia de lugar tenemos la capital de Yugatán Mérida y el tal vez el centro turístico más importante de la región que es Cancún como referencia Cancún está a 483 kilómetros son 5 horas de camino mientras que Mérida está a 184 kilómetros solamente si se hace ruta o sea una opción para visitar la península es hacer ruta es tomar un carro y visitar Campeche y entonces irte a Mérida y irte visitando en este caso las ciudades capitales y todo lo que hay alrededor que es inmenso y no acabaríamos en poder explicar todo lo que existe en estos estados un poquito de de historia acerca de Campeche Campeche se considera la aceptación más cercana a de dónde viene la toponomía el origen del nombre se considera del origen maya de Can que significa serpiente y Pech que significa garrapata yo en algún momento leí pero no lo quise poner pero bueno se los comento simplemente para tener la referencia que hace referencia a las boas a estas serpientes muy grandes que son constrictoras las que en algunas películas hemos visto que aprietan a su presa hace referencia a esta serpiente porque la boa acepta de de parásito de parásito simbiótico a la garrapata es decir viven juntas y se ayudan unas a otras pero no encontré tal referencia que dijeran sí sí es por esto el origen del nombre pero como se los repito Campeche Campeche viene de o se cree que viene de este de estas dos palabras de origen maya la primera vez que llegan los europeos al asentamiento antes prehispánico de este lugar es el 22 de marzo de 1517 que resulta que es un domingo y es el domingo de Lázaro que es una festividad importante entonces el primer nombre que recibe como asentamiento como asentamiento no como ciudad es Lázaro 1517 en algún momento se considera el nombre de Salamanca pero no es sino acá hasta que aparecen aparecen perdón estos dos personajes el personaje de la derecha es Francisco de Montejo el adelantado el cual nace en 1479 como era 1553 se le conoce como el adelantado porque sirve en el adelanto de la expedición lo mandan como el adelantado para hacer las expediciones y su hijo Francisco de Montejo al cual apodaban el mozo o el junior por llamarlo de alguna manera el joven lo apodaban el mozo el Francisco de Montejo el mozo es quien el 4 de octubre de 1540 funda la villa de San Francisco de Campeche en 1977 recibe por parte del rey Carlos III el nombramiento como ciudad ciudad de San Francisco de Campeche en 1892 cambia su nombre a Campeche de Baranda y durante prácticamente todo el siglo XX se le conoce como Campeche pero en 2006 se hizo el decreto en el en el congreso local para que se retomara el nombre novo hispano de la ciudad como San Francisco de Campeche ese es el nombre oficial que tiene hoy la ciudad capital del estado de Campeche ¿por qué es patrimonio? ¿por qué es ciudad fortificada? bueno en este mapa que les presento el el puntito de en medio es prácticamente donde está la el centro de la ciudad de Campeche se tienen dos fuertes al hacia el sur está el fuerte de San Miguel que se construyen en alrededor de 1700 bueno en 1771 justo antes de que se le dé el nombramiento como ciudad de San Francisco de Campeche hoy en día este pequeño fuerte es sede del museo arqueológico de la ciudad el museo arqueológico de Campeche y el fuerte de San José que está al norte este se construye se termina en 1792 unos 20 años después que el primero y hoy en día es el museo de barcos y armas de San José el Alto estos son dos museos que se pueden visitar en la ciudad y además está la zona de murallas de la ciudad de Campeche las murallas por ejemplo aquí en la en la imagen les presento la muralla de San Francisco de San Francisco de Campeche y estas murallas son construidas para proteger a la ciudad durante los siglos 17 y 18 y de quién los vamos a proteger de los piratas ustedes saben que la Nueva España enviaba barcos hacia Europa hacia España con toda la mercancía que mercancía oro y especies y cosas de valor que se enviaban hacia allá desde el Nuevo Mundo y desde Asia desde la Nau de China desde Filipinas que venían hacia el continente americano hacia México en este caso pero los ingleses se dedicaron a atracar los barcos este personaje que vemos aquí hay muchos muchos por supuesto piratas él recibe el cargo de gobernador de Jamaica que Jamaica es la isla era sede era propiedad digamoslo así del imperio inglés es el pirata Juan Morgan John Morgan de ahí ese famoso personaje que tenemos en la mente muchas veces del pirata Morgan es de este personaje que viene este nombre la ciudad se decide proteger precisamente por la llegada de estos piratas hay actualmente diferentes puntos que son llamados baluartes que son las esquinas por llamarlo de alguna manera los puntos entre muralla y muralla de la ciudad donde se hacía la protección de la muralla algunos de ellos están restaurados como el baluarte de San Francisco es posible visitarlos o el baluarte de San Pedro que está en otra región y que además tiene una iglesia anexa a este pequeño fuerte digámoslo así y hay algunos otros como el baluarte de Santiago que en algún momento se destruyeron en la ciudad o sea se destruyen pero con tal de recuperar o con el objetivo de recuperar la historia que se tenía se reconstruyen pero no son originales y de acuerdo a la información que nos proporciona incluso el mismo gobierno el Instituto Nacional de Antropología no es ni siquiera la forma original que tenía este baluarte en este caso el baluarte de Santiago pero adentro del baluarte adentro del lugar está el jardín botánico de la ciudad entonces bueno vale muchísimo la pena también poder ir a visitarlo además de estos están la puerta de mar y la puerta de tierra es decir donde se entraba a la ciudad la que da hacia el mar de ahí el nombre por supuesto y en sentido contrario estas puertas aún están en pie es parte de esta ciudad amurallada que se tiene en en Campeche y que es realmente muy muy interesante poder conocerla ¿quién de ustedes conoce Campeche? a mí me parece una ciudad que a lo mejor no recibe la la promoción necesaria para poder irla a visitar siempre que decimos ah vamos a alguna ciudad en la en la península vamos a Mérida o pensamos en Mérida Ana la conoce mira que bien a ver cuándo nos lleva para que nos dé un tour por allá es súper bonita dice Silvia así me la imagino además se ve colorida se ve muy bien conservada como les digo bueno en pueblos más pequeños hablamos hace rato de Tlacomulto la misma comunidad conserva sus edificaciones sus casas bien pintadas o sea bien cuidadas con más razón en este caso la ciudad capital Campeche debe de estar súper súper bien conservada y como les decía hace rato aquí no les puse para no antojarles la comida la comida debe de ser que ya nos dice el pan de cason es riquísimo sí es es un problema tener que comer para poder disfrutar y digo problema porque ah no qué barbaridad nos regresamos con cinco kilos de más a nuestro lugar de origen pero como les decía hace rato son kilos de felicidad vámonos a lo al penúltimo de los estados que vamos a visitar el día de hoy Quintana Roo tiene un sitio patrimonio de la humanidad su ciudad capital es Chetumal aunque la ciudad más poblada es Cancún es la ciudad conocida a nivel mundial el aeropuerto de Cancún es el que más pasajeros internacionales recibe en México el aeropuerto de México de Ciudad de México es el que más tráfico aéreo tiene porque bueno es la conexión en toda la república pero Cancún es el que recibe más visitantes internacionales es territorio federal desde 1902 es decir se divide la península de Yucatán antes era un solo estado digamoslo así se divide en tiempos de Don Porfirio por todas los problemas históricos que había en la región él decide que puede ser más fácil controlarlo de esa manera y junto con Baja California Sur Quintana Roo es el estado más joven de la república ese estado desde 1974 ¿aquí qué vamos a visitar? simple Ciancán 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 viene es una castellanización es una española española españolización de su nombre maya su nombre original maya Ciancán quiere decir el origen del cielo o la puerta del cielo la entrada al cielo por la belleza de este lugar es uno de los lugares posiblemente más bonitos toda la costa que tiene Quintana Roo uno de los lugares más bonitos que tenemos en la república mexicana le compite de cerca al golfo de California al norte ¿dónde está ubicada? ¿y cómo llegamos? bueno el área protegida de Ciancán de la reserva de la biosfera son 5.280 kilómetros cuadrados incluye las tierras o sea la tierra y las aguas continentales es decir lagunas y la superficie marina y submarina que son 1531 metros cuadrados la importancia de esta región es que tiene más de nueve ecosistemas bueno tiene nueve ecosistemas dentro de la misma región incluyendo selva humedales manglares y el sistema de arrecifes que tiene esta región ¿cómo llegamos? bueno para hacerlo como referencia la ciudad importante que está a la orilla de esta reserva de la biosfera es Felipe Carrillo Puerto Felipe Carrillo Puerto fue la capital de Quintana Roo hasta los años 20 desde su fundación como territorio en 1902 1892 hasta los años 20 y después se decide trasladar hacia Chetumal Chetumal está muy cerquita de la frontera con Belice de ahí de Cancún simplemente igual como referencia está a 200 kilómetros del aeropuerto de Cancún son aproximadamente dos horas y media dos horas 45 minutos de camino aunque bueno la forma bueno la forma también más cercana de llegar puede ser desde el sur desde Chetumal es una hora 50 alrededor de 150 kilómetros de distancia para llegar a Felipe Carrillo Puerto simplemente como referencia de dónde podemos estar en esta reserva y lo que podemos visitar porque bueno la reserva tiene muchísimos puntos para poder ser visitados tiene zonas arqueológicas se han contado de acuerdo a los estudios o los expertos 23 zonas arqueológicas Tulum es la zona arqueológica conocida en la región pero Tulum está fuera de la reserva de la diósfera de Siancán Mujil es una zona arqueológica conocida que está relativamente cerca de Cancún como les digo hay 23 y hay muchísimas que se pueden visitar en la región en esta la zona arqueológica de Mujil también tuvo presencia desde el 350 después de Cristo hasta el 1200 como apogeo hay algunos escritos algunos reportes que se tiene que había gente viviendo en la zona a la llegada de los europeos en los 1500 y 7 1518 18 el nombre original de la zona es Chunyak Che de nuevo no sé espero pronunciarlo correctamente simplemente para mencionar la zona esta está a un costado muy pegadita a la laguna de Mujil precisamente tiene el mismo nombre que la zona arqueológica ahí se puede hacer por ejemplo bueno se tiene un sendero que está a unos 500 metros para poder caminar hacia la laguna que es lo que es parte del patrimonio más bien es lo que es el patrimonio natural de la zona en este sendero se pueden ver las diferentes zonas arqueológicas y se llega precisamente a la laguna que la laguna en este punto en este punto de la península tienen unas aguas de color turquesa en diferentes tonos en diferentes lugares que es impresionante poder conocerlas además como reserva de la biosfera se tienen animales protegidos entre ellos se encuentran el jaguar que está en peligro de extinción o en un alto rango de vulnerabilidad se encuentra el pecarí que es este animal que tenemos aquí en pantalla también en peligro de extinción este aquí me equivoqué no es el pecarí es el bueno no lo recuerdo el tapir el tapir es el otro exactamente muchísimas gracias lisa que me estás ayudando es el otro animal que está en peligro de extinción y además el manatí que es uno de los animales más dóciles si lo queremos así es un animal enorme y por eso se le tiene que tener muchísimo respeto pero es un animal muy dócil y que por eso durante muchos años se le casó indiscriminadamente y ahora están en peligro de extinción pero aquí en la reserva de Sian Khan tienen una región de protección en donde se les protege con muchísimo compromiso por parte de las comunidades ellos viven en esta región además de todo esto que tenemos en tierra tenemos el sistema arrecifal mesoamericano en la este sistema de arrecifes es es único en el mundo es el segundo más grande del mundo son alrededor de mil kilómetros que comparten México Belice Guatemala y Honduras toda la zona del mar caribe en esta zona es donde vive el arrecife mesoamericano y son 120 kilómetros de estos mil que están protegidos dentro de la reserva de la biosfera de Sian Khan y por lo tanto son patrimonio de la humanidad lo cual es importante por supuesto los sistemas de arrecifes son básicos para la vida marítima no solamente ya lo platicábamos la vez anterior que hablamos del sistema de arrecifes que está en el Golfo de California no solamente es por los peces que viven en esta región sino también atrae a tiburones y los tiburones son esenciales en el ecosistema en el mar en el océano para la subsistencia precisamente de todo eso entonces es realmente muy muy importante para poder cuidar y visitarlos y en la región hay algunos puntos que por ejemplo está el puerto de Javier Rojo Gómez que es un pequeño poblado casi en el centro sobre la costa casi en el centro de la de la de la reserva que de Tulum hacia allá son un poquito menos de tres horas de camino es complicado llegar la distancia no es tanta en kilómetros no es tanto pero si es un poquito complicado llegar pero una vez que uno llega a la zona a la zona de turística o de la comunidad es como llegar al paraíso por eso de ahí el nombre el origen del cielo es un lugar realmente muy muy impresionante para poder visitar no me meto muchísimo más en los hoteles que hay en la región hay lugares en donde se puede gastar no mucho dinero pero también hay lugares hoteles que se gasta una muy buena una muy buena cantidad de dinero unos 250 300 euros por noche por habitación para estar en estos lugares que bueno vale muchísimo la pena pero pues bueno ese es un puntito un asterisco que se tendría que cuidar muchísimo no solo en las reservas en esta reserva sino en toda la región es una zona muy bonita es posiblemente una de las partes más bonitas de la República Mexicana para poder visitarlo en algún momento para poder disfrutar de la naturaleza para poder olvidarse de los teléfonos celulares para poder olvidarse de todas las teleconferencias que hemos tenido en los últimos meses y poder realmente reconectar con con lo que con lo que hay en el mundo y que tenemos que cuidar vámonos con los últimos dos que tenemos según yo no me quería tardar tantísimo pero resulta que ya llevamos dos horas vámonos con los últimos dos Yucatán el estado de Yucatán su capital es Mérida es una ciudad fundada también por Francisco de Montejo el mozo en 1542 Campeche en 1540 Mérida en 1542 de acuerdo a la revista algunas revistas internacionales aquí les pongo solamente una muchas publicaciones internacionales es la mejor ciudad pequeña del mundo es maravillosa Mérida para vivir hay la gente es muy amable la ciudad está bien organizada muy bonita se come increíble el clima es cálido prácticamente todo el año si no es que todo el año cuando ahí tienen frío y este no sé si siga ven por ahí ya nos dirá que cuando tienen frío es porque están a 20 grados centígrados y 20 grados centígrados está súper bien para andar incluso aquí en la ciudad en shorts y toda la cosa y ahí tienen frío seguramente porque normalmente las temperaturas son más altas dato importante dato importante y simplemente se los dejo ahí la península de Yucatán no tiene ríos superficiales pero Yucatán como estado es el único estado en la república que no tiene ríos superficiales eso es importante y ahorita lo retomamos el primer sitio patrimonio de la humanidad la ciudad prehispánica de Uxmal como nos dice Silvia 20 grados son helades en el sureste sí sí te creo de hecho a mí yo siempre digo me encantaría poder vivir en en Mérida el único problema es el calor que tiene y la humedad no sé cómo le haría yo estoy más acostumbrado a estar con más frío de lo debido tendría que acostumbrarme porque poder ir a comer una sopa de lima pero bueno la ciudad prehispánica de Uxmal como en todas platicamos en dónde está bueno la ciudad prehispánica de Uxmal está a unas dos horas de camino desde Campeche 160 kilómetros sin duda la mejor forma de llegar es desde Mérida es una hora de camino 75 kilómetros a la ciudad prehispánica de Uxmal pero el nombre de este patrimonio es así ciudad prehispánica de Uxmal pero son cuatro sitios los que están incluidos dentro de la lista de patrimonio Uxmal Cabá Sajil y la PNA ahora yo les recomiendo a experiencia personal también que la mejor manera de visitar los cuatro sitios es ir desde Mérida hasta la PNA son 115 kilómetros una hora 45 minutos y llegamos a la PNA y de ahí hacerlo de regreso de la PNA a Uxmal en la carretera son 40 kilómetros 45 minutos en auto ¿por qué? porque la carretera de la PNA digo casi no se ve no sé si lo alcanzan a ver en esta esquina entre Cabá y Uxmal en esa esquina la carretera aquí es una carretera de ida y vuelta que no tiene acotamiento que está muy cerrada por la maleza que en el día se puede recorrer muy bien pero que en la noche los animales pueden salir pueden caminar y puede ser un poquito más peligrosa porque no los vayamos a atropellar o sea no por que nos vayan a atacar o algo así por el estilo no sino porque no los vayamos a atropellar es una carretera muy muy cerrada entonces la mejor manera a mi gusto de visitar es desde el Abna a Uxmal y entonces si nos regresamos a Mérida estas cuatro ciudades se les conoce como la zona PUC la región PUC o la ruta PUC ahorita le explicamos un poquito más acerca de eso segundo dato importante esta región PUC tiene la característica de que es una zona de pequeñas montañas pequeñas montañitas no son muy altas pero es una región montañosa de la zona de la península de Yucatán a diferencia de la parte norte por ejemplo que es prácticamente plano este es el segundo dato importante que quiero que se queden ahorita en su nombre de esta vamos a visitar la región de la PNA la primer zona arqueológica la PNA su nombre proviene bueno significa casa vieja su ubicación cronológica su apogeo resulta entre el año ochocientos y el año mil aunque se tiene presencia antes este es el apogeo de la ciudad y aquí se presenta la característica de los palacios o de los edificios de dos pisos en este caso así como lo vimos al principio en Tajín en este caso tenemos un edificio que se le conoce como el palacio que tiene 120 metros de largo y tiene dos niveles además en Larná está el arco este arco que tenemos aquí a la derecha que mide 6 metros de altura y está en excelentes condiciones este arco es reconocido a nivel mundial por su trabajo en ingeniería del arco el arco maya es reconocido pero este es posiblemente de acuerdo a los arqueólogos especialistas el que tiene el mejor grado de conservación un arco original me refiero después de Larná tenemos la ciudad de Sajil Sajil significa lugar de hormigas también tiene una cronología su apogeo es entre el año 800 y el año 1000 aquí tenemos un palacio un poquito más grande es un palacio de tres niveles y que tiene hasta 85 habitaciones ahora es importante mencionarles que estos palacios se construyen sobre pequeñas montañas es decir está la montaña y los palacios se construyen a la orilla como si fuera un disculpenme esta comparación como si fuera un cascarón alrededor de la montaña y ahí es donde construyen esto y se pueden tener los tres niveles pero ya para tener este grado de construcción es que tenían un conocimiento de ingeniería importante después de Sajil tenemos Kaba Kaba es su nombre o se considera que puede ser el nombre original del lugar que significa mano dura o Kaba Huacán que significa serpiente real en la mano este dado lo encontré de Lina y como en muchos otros lugares se se siguen estudiando los lugares para conocer más información acerca de ellos Kaba fue una ciudad que tuvo un apogeo un poquito más grande un poquito más importante la ciudad con respecto a Labna esta es de entre el 600 y el año 1000 en este caso el palacio bueno uno de los edificios en uno de los dinteles de una de las puertas el marco de una de las puertas viene un glifo que viene la fecha del 879 después de Cristo de ahí toda la información que se va teniendo en la zona maya la zona maya esa es la gran ventaja prácticamente todo lo dejaron escrito o muchas cosas las dejaron escritas y entonces es como tenemos toda la información al respecto en Kaba está este espacio este edificio que se le conoce como el palacio de los mascarones o en maya se le conoce como Kotz Pop o alfombra enrollada en la traducción al español que es lo que mencionan aquí es donde quiero explicarles a grandes rasgos el estilo Puck el estilo Puck es precisamente tener como esta especie de piezas y las vas armando discúlpenme en la comparación como si fuera un rompecabezas y entonces pones las piezas y vas teniendo figuras en los edificios esta pieza hay una bueno este edificio hay una pequeña pieza un pequeño tramo que está en el Museo Nacional de Antropología un espacio original de Kaba y para como les comentaba hace rato en unas dos semanas tendremos la plática acerca de la sala maya del Museo de Antropología en donde nos podemos adentrar un poquito más acerca de los estilos arquitectónicos acerca de la escritura acerca de un poquito más cosas relacionadas con los mayas recuerdan estos dos datos importantes que les dije no hay aguas superficiales no hay ríos superficiales y la zona es una región montañosa ¿cómo le hacían las poblaciones de la región para obtener agua para poder tener agua para beber para vivir porque se necesita todo eso pues bueno los arqueólogos descubren estas pequeñas pozos estas pequeñas entradas aquí vemos a un arqueólogo haciendo toda su exploración son sistemas de captación y almanacenamiento de yuki se le conoce como chultún el nombre castellanizado el nombre en maya son chulú tun y se construyen porque el nivel freático sabemos que en la península de Yucatán está llena de cenotes es decir aguas subterráneas y entradas que se tienen que están prácticamente a la superficie y de ahí muchas comunidades podían obtener agua para vivir estas comunidades estas ciudades estas cuatro patrimonio más o algunas otras que están en la región desarrollan este tipo de sistemas para poder captar agua de lluvia en esta siguiente imagen que les presento es un diagrama que me encontré de Lina en donde prácticamente el suelo afuera en las plazas en las casas entre los templos está adosado está pavimentado llamándolo de alguna manera a como lo tenemos hoy en día y el agua entra como si fuera un drenaje pero en lugar de irse a un drenaje entra a una gran cisterna hecha por el hombre y de ahí o sea hecha por las comunidades y de ahí obtenían el agua para poder sobrevivir para poder subsistir para poder desarrollarse estos sistemas son realmente muy muy avanzados cuando platicamos la vez anterior de la zona arqueológica de Paquimé en el estado de Chihuahua mencionábamos que allá en Paquimé también tienen sistemas de captación de agua que muy posiblemente son intercambio de ideas que vinieron del sur de la zona maya hacia el norte porque había ese intercambio de ideas es muy importante poder reconocerlo como nos dice Adán los atardeceres en la zona maya son impresionantes pero el de Cabá o en algunos otros con los palacios debe de ser algo increíble para poder vivir una vez en la vida al menos en una de estas visitas poder tener la calma poder tener la paciencia para poder simplemente desconectarse y poder admirar en este caso un atardecer en la región o un amanecer que también debe de ser muy bonito viéndolo desde la otra perspectiva levantarse muy temprana para poder llegar a la zona que por cierto eso no se los mencioné se me pasó en las reservas de la biosfera en Calakmul en Siancán seguramente aquí también hay muchos recorridos que hacen las comunidades muchos tours que hacen las comunidades saliendo desde muy temprano para poder observar la fauna porque están más activos los animales en el momento del amanecer entonces además de poder tener esos amaneceres en la región podremos ver fauna local de todos los estilos en lugar de verlos en un zoológico pobrecitos los animales ahí los vemos en su hábitat natural y finalmente la ciudad de Uxmal Uxmal significa tres veces ocupada o que tuvo tres periodos importantes esto es en el maya de contacto con los españoles se considera que Uxmal tuvo asentamientos desde el 800 antes de Cristo el crecimiento de la ciudad se da en el año 400 y el nombre original de la ciudad es Kaknal o algo así se pronuncia significa casa de fuego o relacionado al dios del fuego entonces también de esta ciudad tenemos el nombre original lo que se considera en el en el término el más probable o sea los aquellos dijeron si este es el más probable que sea el nombre original de la ciudad todas estas marcas calendáricas como les digo están en las estelas e incluso en decoraciones en este caso del marcador de juego de pelota que vemos aquí los glifos tallados entonces todos estos glifos nos dan un montón de información el problema es que no están completos porque están desgastados están erosionados esta pieza está completa pero hay muchas piezas que están destruidas simplemente por el paso del tiempo mil años no pasan en balde por supuesto Uxmal su apogeo resulta entre el año 750 al año 900 aproximadamente en este caso tenemos el palacio del gobernador que es un edificio que tiene unos 100 metros de ancho de longitud en su punto máximo hasta 12 metros de altura además de este tipo de construcciones con este tipo de arquería de este tipo de arcos y las características del estilo PUC que les comentaba es como si fuera un rompecabezas decorando en las paredes en este caso además se tiene bueno el desarrollo de nuevo de la arquitectura PUC es esto y los nombres lo cual es muy interesante en este caso se le conoce a este edificio como el palomar los nombres vienen de la castellanización de la gente que viene en este caso bueno llegan los europeos y dicen ah mira esto se parece a una casa donde vienen las palomas entonces pues es el palomar porque es lo que conocemos nosotros bueno los conquistadores llegan y así ven y todo los evangelizadores le ponemos el palomar y son los nombres que se van quedando simplemente por tradición en los diferentes lugares no solo en esta zona arqueológica sino en muchas o todas las zonas arqueológicas de nuestro país en 874 resulta que Uxmal pierde contra Chichen Itza y cambia y esa es la tercera ocupación de la que se la que se menciona en el nombre de tres veces ocupada en este caso tenemos aquí el cuadrángulo de las monjas que es un espacio es una plaza muy grande con cuatro edificios alrededor y se le llama de las monjas igualmente porque los evangelizadores los conquistadores los primeros europeos que llegan ven este tipo de decoraciones de celosías que parecen como esas cortinas que separan en los conventos a las monjas o cuando uno entra al confesionario por ejemplo y tiene este tipo de decoraciones por eso se le conoce a este lugar no es que esto estaba habitado por monjas o es lo que viene a su cabeza y de ahí el nombre que se le otorga a los diferentes edificios en 874 cuando pierden con Chichen Itza se da este intercambio de ideas que ya lo veremos un poquito más adelante pero después en el 987 al 1007 llegan los grupos nahuas del altiplano del centro de México se cree se considera los arqueólogos lo mencionan así como la llegada de los grupos toltecas a la zona maya alrededor del año mil junto con los grupos nahuas del centro que llegan no a hacer una invasión sino llegan a ocupar y a tomar control pongámoslo así un control administrativo de la región porque no les interesa destruir y que no me produzcas lo que aquí te compraba antes por decir pues quiero que ahora lo produzcas para mí es ese tipo de ocupación la que se tiene por eso no destruyen ni la arquitectura ni las costumbres ni nada pero si llegan con sus ideas nuevas se nota aquí mucho en la importación llegámoslo así entrecomillado de los dioses Chak que es el dios de la lluvia el dios de las aguas en sus diferentes variedades o versiones que tienen diferentes regiones ese es un dios muy antiguo y tiene su paralelo con Tlaloc que es un dios muy antiguo igual que está relacionado con las lluvias y con las aguas y con las tormentas pero llega el dios importado el dios que es el patrono por llamarlo de alguna manera del centro de México Quetzalcóatl la serpiente emplumada que en su nombre en maya en su nombre castellanizado en maya es Kukulcán que significa serpiente emplumada muchísimas gracias Lili gracias por acompañarnos yo sé que ya me tardé un montón dos horas y cuarto prometo que me tengo que apurar vámonos bueno entonces llega este dios importado esto se nota en el estilo de decoración que tienen los edificios no destruyen los edificios como tal pero si le ponen su toque particular a estos edificios en este caso se nota esta serpiente porque se le notan bueno en la serpiente se le nota el crótalo de una serpiente de cascabel muchísimas gracias Silvia y además el casco de la serpiente emplumada por ejemplo precisamente de Kukulcán y bueno Uxmal es una ciudad realmente muy muy impresionante para poder visitarlas y vámonos a la última ya para acabar por fin de esto y apurarnos un poquito más la ciudad prehispánica de Chichen Itza Chichen Itza significa ciudad al borde al borde del pozo de los Itzaes o de los sacerdotes o de los magos de agua esa es la traducción de Itzaes Chichen Itza es una de las pocas ciudades mayas que se tiene el nombre original prácticamente desde el principio a lo mejor con variaciones no lo voy a negar con variaciones pero es prácticamente el nombre original que se tiene porque cuando llegan los conquistadores europeos las ciudades aún permanecen en el conocimiento de los pobladores de la región conocían la región ¿dónde está Chichen Itza? es una de las visitas obligadas muchas veces cuando se visita Cancún está a 200 kilómetros de Cancún está la ciudad prehispánica de Chichen Itza son dos horas de camino o desde Mérida está un poquito más cerca es una hora y media de camino desde la ciudad capital del estado de Yucatán la ciudad tuvo una fundación en el 525 después de Cristo pero tuvo su apogeo su gran apogeo desde el 900 al 1200 más o menos en esta época es donde tiene el mayor crecimiento la ciudad de Chichen Itza esta ciudad como les comentaba se conocía desde las primeras etapas de exploración y evangelización desde el siglo XVI de hecho hay un personaje que es muy importante para los arqueólogos mayas se me fue el nombre Landa es el que está todo muchísimas gracias Lisa gracias por acompañarnos de verdad les agradezco mucho su tiempo y ya ahorita rápido rápido acabamos si no las pláticas se estarán subiendo próximamente a YouTube por si quieren terminar de ver esta última esta última parte se le conoce bueno esta ciudad es un sitio sagrado por los mayas de la región cuando tienen el contacto con los europeos porque se sigue manteniendo el contacto o la idea de los cenotes sagrados los cenotes son lugares en donde se entiende que son el ingreso al otro mundo ya platicaremos más de eso durante nuestra visita de la sala maya es la segunda zona arqueológica más visitada de México después de Teotihuacán es la primera los datos del año pasado de 2020 cambian muchísimo porque bueno tuvimos la pandemia pero en 2019 fue la segunda zona más visitada de todo el país es una de las ciudades más importantes del maya una ciudad del posclásico maya es decir del año 900 al año 1200 más o menos tuvo una superficie en su máxima extensión de unos 25 kilómetros cuadrados y se considera los más conservadores dicen que entre 50 mil los que dicen que más personas incluso tal vez más hasta 100 mil habitantes tuvo esta ciudad en su máxima en su máximo momento estos edificios se les conocen como el complejo de las monjas y el edificio de la iglesia al lado izquierdo se acuerdan que les comenté que Chichen Itza derrota a Uxmal y entonces estos edificios presentan características no son estilo puro PUC de la región PUC estilo de rompecabezas pero presenta las características de estas de estos edificios ¿por qué? porque se traen las ideas a su lugar de origen es este intercambio de ideas y además en el año mil igual que en Uxmal llegaron se encuentra presencia de los grupos nahuas del altiplano básicamente influencia Toltec y se nota en este tipo de edificios con los llamados taludes que son las partes inclinadas los tableros las partes verticales además la forma de representar los templos de esta manera esta manera de representar los templos o de construir los templos es muy clásica se puede ver en Teotihuacán por ejemplo Teotihuacán ya mencionamos es del año 100 al año 600 aproximadamente y después lo retoman los tolpecas y muchas otras comunidades en el centro de México construyendo de esta manera además se tiene la presencia de grabados en este caso que se llaman son pantis que son estas paredes muros con calaveras o con cráneos humanos en este caso es grabado pero también esto es influencia del centro de México y se tiene esta característica esta pieza la cual se le conoce como chacmol pero muchos arqueólogos concuerdan en que este tipo de hacer este tipo de escultura son del centro de México pero que se tiene la influencia en la zona maya el chacmol se encuentra no solamente en Chichen Itza también en algunas otras zonas mayas de esa época pero en el centro de México se encuentra en la zona arqueológica de Tula e incluso en la zona arqueológica de Templo Mayor en la Ciudad de México hecho por mexicas me refiero también se encuentra la figura del chacmol y de nuevo este tipo de construcciones este edificio que se le conoce o este templo que se le conoce como el templo de los guerreros y el grupo de las mil columnas fue construido alrededor del año 1200 y tiene cierta reminiscencia en ciertas ideas a la zona arqueológica de Tula donde están los gigantes o los atlantes de Tula con estas grandes columnas en templos muy amplios con este tipo de columnas y los techos eran de materiales perecederos es muy similar no es igual pero es muy similar y se nota esa influencia que se tiene o ese contacto más allá con los grupos del centro y eso es muy importante porque en Mesoamérica cambian las ideas cuando hay este gran contacto entre las comunidades que se vivían las culturas que vivían aquí en Chichen Itza se encuentra el juego de pelota más grande de Mesoamérica es una cancha que mide más de 120 metros de largo y 30 metros de ancho es el más grande es impresionante poder estar ahí porque bueno es realmente muy muy grande es más largo que un campo de fútbol para tener una idea y además tiene estos templos o estas digamoslo así palcos lo voy a poner en términos normales estos palcos uno de este lado en el lado en un extremo y en el otro otro tipo de palcos para poder ver el partido o el juego de pelota además se tiene como edificios importantes a este que se llama el caracol que es un observatorio muy importante como lo sabemos en la zona maya en las zonas mesoamericanas en todas se observaban las estrellas porque viendo el transcurso de planetas Venus de la luna se podían tener calendarios y se podía saber cuando se tenía que cosechar cuando se tenía que sembrar todo este tipo de cosas que son muy importantes en las culturas mesoamericanas y por supuesto este edificio que su nombre original español es el castillo así se le conoció originalmente es considerada como una de las nuevas maravillas del mundo moderno una de las siete maravillas del mundo moderno en 2007 recibe este nombramiento y hace que el turismo se incremente aún más más allá del nombramiento de patrimonio este templo es conocido o se reconoce porque Quetzalcóatl o Kukulcán que es el nombre del templo el templo de Kukulcán se ve la sombra como desciende durante los equinoccios aquí se ve estos triangulitos en la sombra y es precisamente por la construcción que tiene que hace este efecto visual en estos dos momentos en primavera y en otoño que son muy muy interesantes y pues bueno Chichen Itza es una de las zonas arqueológicas más bonitas mejor restauradas o más restauradas que se tienen que es muy importante poder promoverla poder visitarla poder conservarla al principio alguien comentaba que se podía todavía subir a los templos en Tajín igual aquí hace algunos años se podía subir a los templos ahora está prohibido está delimitado para poder proteger para poder conservar de mejor manera estos lugares que son patrimonio no sólo de México sino de la humanidad así pues les agradezco de verdad muchísimamente muchísimamente muchísimo que se hayan quedado hasta hasta este momento yo sé que me tardé de verdad de verdad que lo intenté quería yo tardarme un poquito menos de tiempo pero es muchísima información y nada más de lo que platicamos ahorita fue una embarrada de los lugares es cosa de nosotros de ustedes poder investigar poder ver poder preguntarse después de esta pandemia de esta cuarentena milenaria que ya tenemos de un año prácticamente a dónde nos vamos a escapar a dónde vamos a ir si decidimos ir a una zona este arqueológica si vamos a ir a un pueblo mágico si vamos a ir a una ciudad y poder conocer a fondo el centro histórico de la ciudad de México o Guadalajara hay muchísimo para poder ver Laura esta última bueno yo espero que la subamos esta platica tal vez en unos no sé si esta semana o la siguiente semana la subiremos a YouTube completa para que puedan ver igual en la caja de comentarios no en la caja de descripción si le dan click y ahí irá diciendo como el índice de las diferentes zonas de los diferentes puntos para que digan me faltó ver Chichen Itza me faltó ver Ishmael entonces le doy click ahí y directo te va a poner exactamente en el minuto en que comenzamos a hablar de este lugar sí muchísimas gracias de verdad a todos Ana Lilia gracias por tus comentarios Alex muchas gracias Kari muy interesante poder para comenzar a conocer sí ahorita es simplemente una pequeña introducción a todo lo que tenemos de patrimonio en México que es muchísimo yo sé que por más que trate de que fuera lo más resumido uno se expande y trata de ponerlo de verdad les agradezco mucho ahorita denme regálenme cinco minutos para que Ana les explique por favor un poquito acerca de las pláticas que tenemos en las próximas semanas y de verdad puedan acompañarnos porque tenemos muchísimas muchísimas cosas para poder ofrecerles gracias a todos listo chicos gracias Andrés la verdad es que estuvo súper interesante y pues definitivamente nos deja con esas ganas que creo que todos tenemos de ya salir otra vez a viajar a conocer a reconocer por ahí leí que muchos han ido al Tajín seguramente muchos han ido a Chichen Itza como dice Andrés es como un punto básico pero no solamente las patrimonio UNESCO en la zona maya me declaro fan del mundo maya o sea para mí es lo más bonito que existe y entonces hay muchísimos lugares que nos sorprenden a veces por lo pequeños y a veces por lo vacío porque no son tan conocidos y entonces nos dejan apreciar de un modo muy diferente chicos la próxima semana vamos a seguir o vamos a retomar esta parte prehispánica y nos vamos a ir hacia Michoacán un personaje el cual fue muy famoso por ser un gran guerrero por ser un gran político el señor Ocho Venado Garra de Jaguar que lo encontramos en muchos de los escritos mixtecos y en este caso Arturo va a ser el que nos va a acompañar Arturo nos ha dado muchas pláticas en la parte prehispánica sobre todo en el mundo Nahua porque él estudió arqueología y le gusta mucho esta situación él dio el de los fuegos autóctonos dio el inframundo en Visión Nahua ahora se va a aventar el Ocho Venado él en algún momento dijo es el superhéroe mexicano entonces pues vamos a conectarnos igual a las 5 de la tarde como todos los sábados a conocer esta historia y el por qué dice Arturo que es el superhéroe mexicano vamos a ver qué es lo que dice al siguiente fin de semana nos vamos a ir al Museo de Antropología vamos a empezar a hacer una serie de visitas a museos de manera virtual y nos vamos a ir al museo a visitar la Sala Maya en esta ocasión voy a ser yo quien va a platicar con ustedes y vamos a hablar de la escritura vamos a hablar de las piezas más importantes que están en esta sala y ahí si nos acompañan en una de esas nos ponemos a hacer cuentas sin que se reviente su cerebro vamos a hacer cuentas mayas a ver qué tal nos sale aprovechando la Semana Santa el sábado el sábado 3 de abril vamos a hacer un recorrido por la vida de Jesús Jesús de Nazaret pero en sus zonas que él visitó en este caso nos va a acompañar Marco que es un historiador y que le encanta toda esta parte de contarlo de una manera como chisme pero eso sí muy bien documentado la verdad es que lo platica de una manera tan ligera que nos agrada escuchar todos estos datos históricos y fechas y el sábado 10 de abril nuestro compañero Isaac que es que tiene ahorita está terminando la maestría en historia del arte pues nos va a llevar al museo de San Carlos por ahí les va a platicar algo esta palabra nacional museo nacional de San Carlos se lo voy a dejar a él para que no diga que yo tomé la parte de los museos nacional él va a platicar qué tiene que ver con esta parte nacional y cuántos hay y todo eso entonces son los cuatro próximos temas estamos trabajando todavía más por ahí creo que Silvia ya se desconectó pero tenemos estamos preparando catedral estamos decidiendo si la dividimos la catedral de la Ciudad de México si la dividimos en dos pláticas o con solo una sin ser tan extensa entonces por ahí estamos trabajando en todo esto por ahí hablaron muchos de comida y todo eso vamos a empezar una serie también de ciertos elementos tomando que ya hablamos del pulque por ahí puro chocolate puro este vainilla tal vez también bueno vamos ahí a ver qué hacer para seguir tomando temas de la cultura de México y chicos muchas gracias a todos por conectarse gracias por quedarse hasta el final a los que no se quedaron por cualquier razón y que van a estar en YouTube y lo van a ver espero que escuchen el gracias también y como les comenté al principio si alguien quiere apoyarnos con un depósito aquí abajo viene la información para hacerlo por vía PayPal en la página o si nos escriben por WhatsApp les podemos dar el número de cuenta bancaria en dado caso que quieran apoyarnos no sé si tengan alguna otra duda pregunta para Andrés para como tal el equipo de México a pie y si no pues vámonos a descansar a seguir nuestro sábado y nos vamos el próximo fin de semana ¿sí? gracias chicos les agradezco mucho a todos por haber participado gracias a todos adiós nos vemos la próxima la próxima semana gracias 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 ¡Gracias! ¡Gracias!